No, y extrañábamos mucho también, ¿no? Eso también, el cansancio lo compensás por ese lado también. Extrañábamos mucho estar juntos, tocar, es como parte de nuestra vida hace más de 20 años. Te la sacaron así de una. Cuando volvimos, volvimos con una excitación total así de... Hubo charla, arenga, algo, tipo el primer show en vivo post-pandemia. Ya quedó un poco viejo el tema, pero me interesa. Bueno, el primero fue en el Estadio Centenario. Imagínate los nervios que teníamos. Ok. Para el que no conoce el estadio más grande de Uruguay. Sí, y bueno, fue... Es como la cancha de River, el monumental de ayer. Ah, ok. Súper emocionante. No me acuerdo ni si dijimos algo, si no dijimos nada. No, no, no. ¿Cómo fue la secuencia? O sea, ¿se juntaron antes? ¿Se juntaron directamente en el estadio? No, directamente en el estadio. Sí. Sí, porque nos queda cerca, ahí todo... Sí, claro. Fue cada uno por su cuenta. No concentramos, ¿eh? No concentramos. No. No, fuimos a un casamiento el día anterior, nosotros dos. Ah, bien. Estaban descansaditos por el show. La prueba, ahora terminamos de probar sonido como las 12. Muchachos, por favor. Es que no podíamos fallarle, era un amigo. Ah, ¿tocaron el casamiento o fueron después del casamiento? No, era un amigo que se iba a casar el 15 de marzo del 2020. Uy, mala suerte. Y el 13, apagaron la general y no se pudo casar. Sí. Tuvo dos años para pensarlo y se casó igual. Muy bien. Estaba muy enamorado. ¿Le respetaron el precio del salón? Sí. Estaba reservado, estaba todo. Y justo la fecha era el día de la prueba de sonido, el día previo al show. Entonces nosotros terminamos, nos cambiamos ahí en el estadio y nos pusimos... Está bien, eran y no estaban poniendo sonido de traje, todo esto. Ahora, los shows que tienen tanta emoción me imagino que también son difíciles. Porque me acuerdo una vez que vino Louta, me quedó mucho cuando le preguntábamos, che, ¿y sos consciente cuando estás en el escenario que la estás rompiendo, del momento, de la conexión? Y él decía que sí, pero que te tenías que abstraer de todo eso. Es como un cirujano que va a operar, por ejemplo. Si uno es demasiado consciente del lugar en el que está, a veces sos más impreciso en el show o en la performance que tenés que hacer. ¿Hasta dónde ustedes se dejan llevar por la emoción? Bueno, no, por la emoción yo me dejo llevar siempre, la verdad. Me gusta. Por ejemplo, en ese primer show que después del parate, al tercer tema estaba cantando una canción que es para mi hijo y mi hijo estaba ahí, que lo llevó la madre y no me salía la voz. En el estribillo, o sea, la emoción de ver toda esa gente. Y para mí está bueno dejarse... Como que te nutre también la energía que viene del público. Eso siempre, para nosotros es fundamental. De hecho, no hicimos streamings por eso mismo. Porque hicimos dos y no nos sentíamos cómodos. No nos sentíamos nada del otro lado. Entonces... Un silencio, se tenía que aplaudir entre ustedes, un blambole. Era como un ensayo. Bueno, esa sensación que te generaba cuando veías partidos de fútbol con las canchas vacías, que escuchabas el ruido, escuchabas a los jugadores gritándose entre ellos. El falso público que te ponían de audio. Claro, es como si fuera una práctica. Había una empresa que te ponía los gritos de la hinchada y todo era buenísimo. Pero después vos a veces veías resúmenes o cosas hechas con otra cámara. Me acuerdo de un partido del Barcelona en su momento que se vio que era como, che, qué raro esto. Los chabones gritándose entre ellos. Es una práctica. ¿Cómo haces para mentalizarte que estás jugando de manera competitiva? Claro. Si estás en medio de una práctica. Entonces nosotros la segunda vez que hicimos un streaming dijimos, basta, no. Volvamos a tocar cuando volvamos a tocar, de verdad. Igual pienso que eso de dejarte llevar por la emoción de la cosa habla no solo como artista, sino medio como persona también. Porque yo como del lado del charco de los que tratamos de que no se note lo que estamos sintiendo nunca. Te sale muy bien eso, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, bueno. Excelente. Con casi 40 años entrenándome. Pero me parece que es algo como, es una característica humana que después en todo caso se traslada al artista. Sí, pero vos debes ser así en general, me imagino. Sí, bueno, sí. He sido de diferentes formas, te diré. Me he guardado y he sacado para afuera. Según el momento. Luz nació este disco con el que me imagino están girando, con algunos, también unos clásiquitos de otros años que deben meter en el show así tipo Chapa. Sí, claro. Nació de este retiro que hicieron ustedes ahí, que estaba programado para que ustedes se vayan, y al final terminó pasando todo en Uruguay. ¿Sienten que el disco está afectado por ese momento del mundo? Bueno, de alguna manera sí, porque la mitad del disco fue concebido en pandemia, pero no le cantamos a eso. Y para nosotros fue todo lo contrario, fue como se llama el disco, se llama Luz por eso mismo, porque fue lo que nos sacó de ese lugar, donde pudimos poner toda nuestra energía, nuestra ansiedad, nuestra creatividad, todo ahí, porque no teníamos en vista nada. Pero aparte todo lo hicieron de cero, montaron el estudio en el medio, a la nada, con la naturaleza. Y volver a juntarnos, volver a estar juntos después de un montón de tiempo, a convivir, era como irse de gira sin moverse. Claro, tipo viajes egresados. Claro, exactamente. Fue medio así en realidad, porque compartimos las 24 horas. ¿La habitación también? Sí, de a dos. ¿Roncan? ¿Ustedes durmieron juntos? No. No, no, no. No sé si ronca alguno. Yo ronco, yo ronco, cuando estoy cansado ronco. ¿Y te lo he reclamado? No me tocó. Porque es un bajón ser el que ronca, ¿entendés? Porque vos no te enterás, el que le cagás la vida es al otro. Claro, pero te despiertan cada media hora. Hay etapas, hay etapas que sí, hay etapas que no, pero... Depende del cansancio. Depende del cansancio, sí. Y durmieron, bueno, de a dos ahí, ¿cuánto tiempo compartieron juntos? Y como 20 días fueron... Ah, pues salió bastante... Sí, porque ya veníamos ensayando en el estudio nuestro, y estuvimos 20 días ahí, y venían nuestros hijos en los fines de semana. ¿Fueron directo a grabar o ahí también metieron alguna que otra deliria? Bueno, hubo un poquito... Bueno, ¿alguna libertad hubo? Una libertad, una libertad. En el último tema del libro. Una libertadcita. Libertadcita, sí, exactamente. Ahora, me recopa esto que decís, que en parte del show hayas visto a tu hijo y esa canción que le cantás a él te interpele hasta en ese momento del show. Porque muchas veces pasa que, o no sé, les pregunto a ustedes, las canciones las cantaron tantas veces, las ensayaron tantas veces que ya vos la cantás y por ahí no sentís lo mismo que la primera vez. Porque la hiciste tantas veces y sin embargo decís que estás en el show y te sigue emocionando. Y pienso en la cantidad de gente que escucha sus letras y de verdad significa... El otro día vino Emiliano Pinzón acá y hablaba de una canción de Ustedes Dejo Atrás. Le dijeron, le diagnosticaron a Don Parkinson y dice que escuchando su canción él se subía al auto, la escuchaba y se largaba a llorar y lloraba y descargaba también de esa manera y escuchando su tema. Y es un tema súper fuerte para él. No me acuerdo si era como porque esa letra en particular le decía... No, es amigo de nuestro hace años, hace mucho tiempo, lo queremos mucho. Dejo Atrás. Y es muy rockero él y siempre estuvimos como muy cerca. La verdad que sí, es muy querido por nosotros. Qué fuerte para ustedes, ¿no? Que signifique algo. Le pasa a mucha gente, no solo a Emiliano, ¿no? Está bueno, está bueno. Pero también pasa que podemos resignificar, a mí me pasa que puedo resignificar canciones que en su momento fueron para otra cosa y llevarlas a mi momento actual. ¿En la interpretación de sí o...? Sí, sí. Cuando estamos tocando, a veces hay cosas que me llevan a lugares mucho más cercanos del momento que escribí. ¿Te acordás de alguna que...? No, qué sé yo, no sé, tendría que... Bueno, te dejo el resto de la nota para pensar. No, pero sí, eso que dice Sofía es verdad. O sea, ustedes capaz que escriben una canción pensando en algo, en un momento de sus vidas o en un momento del mundo o en algún amor o desamor o lo que fuere que hayan tenido por ahí y una vez que la editás, o sea, la gente que la toma, la toma para su propia vida. Sí, sí, claro. Y yo no voy a pensar en tu desamor, voy a pensar en el mío. No, no voy a escuchar, por supuesto. Digo, eso es como ese acto de entrega, digamos, que en algún punto todo artista debe tener, supongo. Digo, ¿cómo lo manejan a nivel, eso, emoción en vivo, saber que lo que estás cantando en realidad a cada uno le resuena de otra manera? Claro, bueno, la verdad que sé que pasa eso, pero no me pongo en el lugar del otro. O sea, sigo yo en mi... Sos tu propia inspiración. Sí, sí, o sea, sé que pasa eso y me parece algo fabuloso y que nace de algo súper íntimo, capaz, y eso resuena en otra gente y le dan su propio significado y está buenísimo, está increíble, pero yo me quedo con lo que me genera a mí. Sí, a mí me pasa cuando veo alguna emoción ahí en el público, me metizo en eso. Pasa con algunas canciones en particular, con Clara pasa mucho, hay mucha gente que llora y lo lleva a un ser querido. Sí, el otro día cuando pasó. En Clara pasa mucho que se ve que a la gente le pega para el ser querido, que se fue o algo así. ¿A vos a dónde? La fe que había una chica lloraba y llegaba para arriba. No, no, los veo y como que sé que es eso, ¿viste? Claro. Sé que es eso, sé que mucha gente... Pero a usted, o sea, no sé si cada vez puede ver algo de lo que dice Sofi, que me imagino que también es cierto, no creo que todas las veces que la toques te lleve mentalmente a vos a algún lugar, seguramente algunas sí, otras no, porque hay veces que, no sé, vos también cada uno tendrá la cabeza donde la tiene. Sí, no, a mí con esa canción no me pasa, pero lo que me pasa mucho es de ver gente muy sensible con esa canción. Claro, ahí estabas contando recién en Santa Fe. Creo que fue Santa Fe que estábamos tocando, no me acuerdo si era claro o verte reír, sí, claro, me parece que era. Y una chica estaba en los hombros de alguien y mirando para arriba y llorando, y me mató, me mató, y la miré, y no sé si le tiró un beso, no sé, no me acuerdo, pero ahí conectamos como desde ese lugar. Bueno, 11-6-8-6-1-104-3, si te marcó alguna canción, no te va a gustar y lo querés compartir acá con ellos. Totalmente, sí, 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 es el momento de decirle, che, gracias porque este tema que escribiste me llegó de alguna manera. Te acompaña la música. También si alguno quiere salir al aire, 4-7-7-5-6-6-8-8, ahí estamos, totalmente. Pensaba en esto de colgarse mirando las caras de la gente, al no haber estado nunca en un escenario con tanta gente o en ese lugar, uno fantasea con qué estará pensando el artista mientras está ahí. Digo, sé que por haber escuchado entrevistas a otros músicos o por haber hecho entrevistas a otros músicos, hay muchos que no, que tratan de no mirar las caras de la gente, tipo de como mirar un punto en el horizonte, como, no sé, como concentrarte, como que le estás cantando al último del fondo, como algo de... O pasa con la mirada y dices, me miró, en realidad no está viendo a nadie, o sea, pasa la mirada pero está pensando en otra cosa. Y a veces desde el público ves como alguien desesperado para que lo miren, como, no sé, un cartel. Sí, carteles, sí. Digo, ¿usted es consciente eso? O sea, el momento en el cual te colegas mirando a la gente o algo? Sí, yo al principio no. Cuando empiezo, yo primero me concentro en lo que está sonando, en eso y después ya una vez que el show ya está bastante avanzado, ahí sí empiezo a mirar, a ver las caras, a ver más en particular. Como que vas tomando confianza de a poquita, te vas metiendo, como calentando el show desde adentro tuyo. Exactamente. ¿Lees las cosas que escriben la gente? ¿Te pusieron cartulinas, esas cosas? Bueno, poco. Tampoco veo tan bien. Tampoco veo tan bien, sí, claro. Sí, pero ahora a veces te muestran un teléfono y va pasando la letra, pero uno está cantando, no podés estar cantando y esperando que pase el teléfono. Yo vi mucho en recitales últimamente, la nueva tendencia, no entiendo cómo hacen para tener señal adentro de los shows, yo nunca tengo, de hacer videollamadas con alguien y te muestran la llamada y vos lo que ves es la cara de la otra persona que está mirando como, capaz que tiene una oficina mirando así como... Sí, sí, nunca digna la cara. En el marco de Juárez el otro día había una señora en primera fila con el teléfono gigante, todo el tiempo así y del otro lado había un bebé. No, no, no. Escuchá, mirá. Tendría un año y hacía así como, mirá, mirá, todo el tiempo. Y el bebé estaba ahí, o sea, lo vas así y obviamente no había razón. Y aparte me imagino que el audio que llega del otro lado no debe ser el mejor. No, no, claro. No debe ser el mejor audio. Recién pedían historias que tienen que ver con los chicos de No te va a gustar y a Yelén me escribe y me dice, ay, como así emocionada. Mi obstetra puso la canción Chau cuando nació mi hija Clara. La letra no tiene nada que ver con nada. Pero cada vez que la escucho vuelvo a revivir ese momento y no puedo parar de llorar porque fue el momento más lindo de mi vida. Qué lindo. Ya está, le marcó. Le marcó. Para siempre. Es verdad, la letra nada que ver. Hola, hola. Chau se iba de la panza. Muy bien, muy bien. Chau útero, nos vimos. A mí Chau me hace acordar a... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué? Lo dije y lo pensé. No, porque aparte viste que musicalmente clava Chau. Pero hay algo de la melodía más allá de la letra. Puedes que una canción te marque por las letras y otra cosa es la melodía te lleva directamente como un perfume también. Pero por algo también llegamos. ¿Me recuerdo un momento, decís vos? Me recuerdo una persona. ¿Eh? No, no. Alguien que era muy fanático de la banda. Y yo medio que me copé ahí en esa época y Chau la escuchaba muchísimo. Y vos le caías a la casa y ponía disquito. Y ponía disquito y ahí quedó. Y es como esa canción automáticamente me lleva... Uy, por favor, estoy echando miedo. Uy, qué quilombo. Qué quilombo, ¿por qué me acordé de eso? Te voy a sacar de este atolladero. Tenemos alguien enganchado. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Hola, buen día. Miguel es mi nombre. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Perdón, antes que nada, porque Harry ve de Ronnie. O sea, llamo para saludar a Emiliano, a Deni, felicitarlos. Y esto es como que el llamado que estoy teniendo ahora de la frustración que tuve ayer por no poder ir al show que hicieron en otra radio. Lo tuve que ir por YouTube. Me cansé de llamar, de todo. Gracias a Urbana, porque siempre que llamo ahí, pum, de todo que me atiende. Ah, somos poquito. Y somos una radio nueva. Esto es como un mimo hacia mí mismo que ayer quedé re fastidioso, de mal humor. No pude ir a verlos. La verdad que hasta octubre no aguanto. Tengo ya entrada para el 15. Entonces viniste a Uruguay, que tenés una jeta por Uruguay, por el interior. Hace tres años, Deni, hace tres años que quiero ir a ver a mi abuela a Uruguay y no puedo porque no me dan los números. Bueno, hace una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué vas a hacer? Te venís al show de Salto o al show de Fray Ventos en septiembre y yo te invito. Me encanta, pero ya te tomo la palabra y estoy temblando. ¿Te la bancás o no? Me la recontrabanco. Yo te invito al show que quieras ir en Salto o en Fray Ventos que es lo más cerca que de acá más o menos. Fray Ventos. Fray Ventos, bueno. Dale, mandame un mail diciendo que sos vos. Vamos. Ya tenés mi número en producción. Nada, yo sabés que me pongo a llorar ahora. No, no lloré. Ahora te mando un mail por ahí. Te juro que hasta ayer conseguí, no puedo decir la fuente ni nada, pero el número de Pelufo le mandé WhatsApp, pobre, lo volví loco. Obviamente no me dio ni cinco de pelota. Pero ya no sabía qué hacer para ir al show de ayer. O sea, era como que estoy necesitando verlo. Ayer ya pasó, maestro. No se puede vivir con los ojos. Dale, avanza. Avanzá, mandame un mail y te vienes al Fray Ventos, dale. De uno. Y sabes si estás a tu abuela. La verdad es que en la plata, perdón por la palabra, pero fue de puta madre. Qué bueno. Sí, en madre no decimos acá. Fueron como dos horas y media que con mi mujer salimos del recital, miramos la hora. Son las doce y pico y no podíamos creer el show que habían dado. La verdad estoy temblando ahora en este momento. Amigo, relaje un poco, respire. Respire. No, pero pensemos esto. No, Harry, Harry, es más, me quedé ahí en línea y digo, no, tranquilo, tranquilo. Y ahora estoy en el estado de nervio. Escuchá, ayer evidentemente no tenías que ir al show de ayer porque está pasando esto ahora. Claro, si ibas al de ayer no iba a pasar. Obvio. Fue un minishow además. Les agradezco a ustedes, Urbana, les agradezco por este momentito que me están dando para agradecerles a ellos dos. Y obviamente a toda la banda. Que cada vez que los voy a ver es algo que es un cable a tierra que, no sé, dejo todo, me olvido de todo. Y ese es un momento, pero maravilloso. Parece ese Facobo en el convenio de Lizzie. Escuchame, ¿tenés algún tema que te haya marcado de ellos especialmente? En sí me gustan todos, pero es un tema que lo escucho y me encanta, autodestructivo. Me lleva a un montón de situaciones de mi vida y nada, es hermoso, ¿sabes? Es como una buena sensación porque además de decir, bueno, me lleva a este quilombo, a este problema, a esto lindo, es como que se me hace una licuadora de todo, pero me termina haciendo bien. Bien, está buenísimo eso. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, te mandamos un abrazo grande y después se contacta producción con vos para seguir adelante con esta gestión. Es espectacular. Vos te tendés en quilombo solo. No, no, yo me hago cargo. Ahí va, vamos. Salto o Frevento. ¿Por qué no? O Salto o Frevento. Vos me mandás un mes. Ya dijo Frevento, tiene la invitación. Frevento, dos invitaciones. Listo, perfecto. Bueno, hasta bien, si querés meter salto también, no me voy a quejar, ¿eh? No, 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 no. Ya te vas a abusar, abusar. El quilombo después lo voy a tener con mi mujer. Viste cómo es. Dale, dale. Te pedo, dale. Cuídate. Chau, amigo. Chau, chau, gracias. Vos sos muy respondedor de mails porque te vi muy convencido de mandamos un mail que yo te lo voy a contestar, pero en otra cosa diría, ¿qué le vas a...? Sí, soy, sí. Sí. Ahora no me llegan tanto. Antes pasa que el mail lo publicamos en un disco. Está en un disco el mail. Sí. Y ahí se fue un... ¿Qué es el mail tuyo o mail institucional? El mío. Ah. Ah. ¿Y por qué? Y por, no sé, porque para estar... Se ve que era 2003 también, 2004. ¿No pensaste que iba a ser tan grande la banda? Claro. Se fue las manos. Se fue las manos en un momento, pero ahora ya cambió, ¿viste? ¿Pensaste en cambiar el mail en algún momento? Sí, pero ya es tarde, ya está. Pero para... Pero sigue llegando algún mail y yo lo contesto. Sí, llegando mail. Pero es una joda, es como, eh, me pone el teléfono en el disco total. Ni en pedo pensado. Fue así, fue medio así, fue medio así. Y aparte no pensás que vas a mandar un mail y que te va a contestar Denise, ¿entendés? No, ni en pedo, claro. Debe ser un mail en joda que está ahí. Sí, fue una joda y quedó. Tenemos otro oyente, por favor. Hola, buen día, ¿quién habla? Bárbaro. Hace mucho que te llamás así. Hay tradiciones que no mueren. ¿Quién habla? ¡Dios, contesta! Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, Estefanía, ¿de dónde sos? De San Isidro. ¿Cuántos años tenés? 35. ¿Nivel de nerviosismo? Ay, no, no, no doy más, eh, no doy más. No, tranquilízate. Contanos un poco, ¿qué haces vos? ¿A qué te dedicas? Trabajo en un banco, o sea que mi vida es bastante aburrida, pero por suerte tengo canciones que no te va a gustar para lanzarme el año. ¿No te dejan escuchar ahí en el laburo? Claro. ¿Música? ¿Eh? ¿Te dejan escuchar en el banco? Ah, Denise, te presenta. Sí, ahora estoy en home office, así que sí, todo el tiempo. Ah, picadona. Igual los bancos ya no son lo que eran, ¿viste? Antes no te podías tatuar, usar piercing, nada, ahora vas ahí, te tienden, parece el Avon Street, un banco. Sí, por suerte. Bueno, Estefanía, te presentamos a Emi y a Dennis. ¿Todo bien? Ay, no, ¿cómo va? No puedo creer que estaba hablando con ustedes. Qué bueno. Te juro. Excelente. Excelente por acá. ¿Hace cuánto escuchás a No te va a gustar? Ay, hace años, desde que acá se hizo conocida Darte a Reír, que es la canción que más me interpela, los escucho, los sigo y siempre descubro canciones nuevas, por suerte, así que nada, estoy como muy, estoy muy nerviosa, ¿verdad? Bueno, hay 10 discos para descubrir canciones nuevas, así que nos pasa a nosotros, que escuchamos alguna canción vieja, vieja y nos lleva a ese momento. ¿Eso te va a preguntarles, pasa el tipo de rescatar canciones para el show, de decir como, che, y si hacemos esta, que hace mil años que no la hacemos? Sí, pasa. ¿Y te la acordás? No me acuerdo nunca. Sí, pasa, pasa eso y hay que ir a escucharla. Y hay que sacarla de vuelta de cero. Hay que sacarla de vuelta. Hay que sorprender al público también. En el primer show de esta gira, ensayamos como si estuviera, no tocamos ningún día. Ensayamos un tema, claro, yo no me acordaba, aparte de la letra. Claro. No, no, y salió. Y nunca entró el tema. Tocamos un pedacito en Córdoba. Sí, bueno, pero... Ahí un pedacito, ahí más o menos. Pedacito. No de principio a fin. Porque era el día del cumpleaños nuestro, entonces agregamos pedacitos de canciones. Ah, para meter como cosas que hacían mucho que no hacían. Sí, exacto. Como Ritli. Ahí va. Y cuál es la canción que... Ah, perdón. No, le quería preguntar algo a nuestro oyente que llamó y dijo, Berta Reír, Estefanía, ¿no? La que más te interpela. ¿A qué te hace acordar? Es una canción que disfrutaba mucho con mi viejo. Mi viejo falleció el año pasado, así que se imaginan la emoción cada vez que la escucho. Y el año pasado que fuimos con mi hermano al recital, fue ese tema, nada, nos tocó, bueno, por lo menos a mí. Claro. Te queda. Nos caló hondo. Sí, te queda. Está buenísimo eso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, ayer que se abrió una nueva fecha, estoy como muy loca porque el 15 no iba a poder ir, así que ayer que salió una nueva, dije, es la mía, tengo que estar ahí. Eso. Bien, miren. Gracias por compartir. El 16 de octubre en el hipódromo. ¿Las entradas se consiguen a todo esto mientras tanto? Estoy viendo. Ni idea. Ni idea, ¿no? Estamos buscando. No tiene idea. ¿Cómo es? En Olacces. En Olacces.com. Perfecto. Nos gusta decirlo siempre porque lo venimos diciendo hace bastante, uno googlea, no te va a gustar entradas y te salen 10.000 resultados de Google que son... Y capaz que te sale entradas truco. O reventa o cosas, entonces vamos a ver cuál es la oficial Olacces.com. Olacces. Bueno, amiga, te mandamos un beso grande. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Besos. Besos grandes. Besos grandes. Mientras esperamos que llame a alguien, les cuento... Tenemos calientes. Ah, Karina dice año 2005-2006, recién separada y muy dolida al vacío. Dedicada a él. Me gusta porque la anticipaste, ya sabes. La había venido. Y sí. Mucho divorcio. Genio, no te va a gustar. Es una gran canción de desamor. Sí. Gran canción de desamor. Vos le escribís más al... Sí, bueno, sí. Me inspira más eso. Desamor que el amor. Sí, me inspira más eso que... Es así. Es loco porque como... Me imagino que cada compositor debe sentirse más cómodo con una cosa o con la otra. Hay canciones de amor y de desamor. Hay 20.000 en la historia del rock. Por supuesto. Pero, o sea, ¿por qué uno te resulta más cómodo que el otro para escribir? No, no lo sé. Porque me gusta cierto tipo de música, qué sé yo. La música mexicana tiene mucho de eso. El despecho. Está bueno. El desgarro. Está bueno desde ese lugar. Claro, pienso en Ría de la Plata tenemos el tango para eso. El tango también. Mucho más desamor que amor. Sí, mucho más desamor que amor. El tango tiene mucho de eso. ¿Te conectás más con las emociones melancólicas? Sí. Sí. Aunque estés bien en el amor. Sí. Sí, no tiene nada que ver. ¿Es más fácil escribir sobre corazones rotos, acaso? Sí. Bueno, yo... Ahora para ahora vamos a hacerlo de Torgente. Yo tengo esta teoría que es totalmente arbitraria porque no es el artista. No importa a nadie. Pero es como que es importante haber sufrido para poder transmitir sufrimiento con una obra de arte. Bueno, sí. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. O sea, ¿tenés que haber pasado por esa emoción para poder transmitirlo? Sí, yo creo que tenés que haber pasado. A veces podés ponerte en el lugar, pero es más difícil, es más complejo. Se puede, pero es más fácil si lo viviste. O sea que en el fondo sufrir por amor es una buena noticia, porque vienen buenos temas. Sí, después vienen buenos temas. Sí, sí, sí. Si tenés talento, digamos, sí. En nuestros casos es una mierda. Este es un acorde. Claro, no. A vos no sirve nada. Bueno, vienen las neocotas al aire, seguramente podemos sacarte más al aire. Seguramente. Después me dicen del 1 al 10 cómo está esto. Yo no lo probé todavía. ¿Encillaste recién? Sí. Para el que no está viendo, hice un mate al lado de un uruguayo. Qué vergüenza. Está polémico, ¿eh? Está polémico, ¿eh? Estábamos hablando afuera al aire que yo, particularmente, como soy uruguayo, vi que la cultura del mate, del termo, ya está como muy presente acá. No pasaba antes. Digo, del mate real, de este mate, ¿no? Ah, sí, 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 sí. No el de goma, el de acero, sí, o el porongo, la calabaza, sí. Está como mucho más afianzada, la montañita. A mí me causa gracia que dicen... La montañita, yo le digo la cascadita. A mí me causa gracia que dicen mate uruguayo, la gente acá. Sí, yo tuve este mate siempre acá. Bueno, no sé. Pero es como que la gente piensa. Cuando viaja a Uruguay te lo traen. No, pero está bien. Puede ser que sea porque mi padre es uruguayo. Ah, claro. No lo descarto, digo. Pero no sé, para mí fue siempre el mate. Claro. O sea, para mí lo raro es el otro. No sé, ¿qué es un mate de vidrio? Salvo el mate de abuela, que el mate de abuela es la jarrita de losa. El de la tita que te quemaba cuando la vamos a... Eso es en todos los países, creo. Jarrita de losa y el mate de abuela. Sí, sí. Está bien. Tenemos otro gente enganchada. Por favor. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te llamas, Reina? Hola, Romina. Romy, ¿de dónde estás? ¿De dónde estás? Genial. Estoy acá en Saavedra, en mi casa. Tranquila, ¿no laburaste hoy? Sí, sí, es home office. Ah, está bien. Sí, es home office. Qué lindo barrio Saavedra. ¿Viviste en casa, PH? No conozco nada. En casa. En casa. Qué lindo, una casa en Saavedra. Es un barrio hermoso. Muy tranquilo, ¿no? Muy lindo. Sí, es muy lindo, muy tranquilo. ¿Savedra con doble A es? Sí, es Saavedra. Saavedra. Es Saavedra. Es por Cornelio. Claro. ¿Y de qué laburás? En una empresa financiera. No digamos mucho porque... No, está bien. ¿Listo? Vayamos a tu tema. Porque estoy laburando y no... Estoy llamando una radio ahora. Vayamos a tu tema. Básicamente ves pasar la guita de otros todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, digo que sí o que no, y bueno, nunca es mía. Claro. Si uno mirá cuánta guita tiene este niato, decís como... Ya sabés. Se fue la guita. Bueno, dejémoslo ahí. Claro, perfecto. Contanos, ¿cómo conectás con No te va a gustar? Estoy como muy nerviosa porque es como decir... Mis dos grandes artistas, uno no está más en este plano y el otro es No te va a gustar. Es así. ¿Y el que no está más en este plano nos obligás a preguntarte? El que no está más en este plano cantaron en La Plata un tema de Cerati casi muero porque es Cerati. Y cantaron con Mollo y fue un momento la verdad que ahogada en tantos. Pero bueno, es una banda que sigo hace muchísimos años. Mi hijo tiene... Tengo un hijo de... Ahora va a cumplir 20 años y él creció pobre escuchando No te va a gustar. Y nos quiere o nos odia. Nos quiere o nos odia. No, como pobre. No, bueno, lo volví loco. Ah, está claro. Pero... Y ahora voy a ir con él, entonces estoy como... Ah, bien. Educando al Soberano se llama ellos abonados. Totalmente. Hay que guiarlo el pibe, hay que guiarlo. Qué guiarlo. Hay que guiarlo por el buen camino. Y bueno, es una banda que nada, escucho hace muchísimos años y siempre sus letras, las letras realmente... Bueno, ya que hablaban de lo de la canción, la única voz es un tema que es bastante viejo, pero es un tema que no lo tocan demasiado, pero cada vez que suena me retuerce por todos lados, porque conecto mucho con la historia, con la historia con mi vieja, de haberse quedado sola conmigo. Bueno, un montón de cosas. Claro. La canción habla un poco de eso, y bueno, entre eso tienen obviamente mil temas más, pero bueno, la única voz dejo atrás, como dijo ayer Emiliano, la verdad que es un temazo, y bueno, agradecerles porque no es fácil conectar, o sea, no todas las personas logran conectar, me parece a mí. Perdón que me explase, pero ya que estoy... Explárate. No todas las personas creo que logran conectar con un músico, con unas letras, siempre el arte conmueve, pero bueno, en diferentes aspectos, y la verdad que como a mí me conmueven estas letras y estas melodías, conecto muchísimo y dicen lo que yo no puedo decir, o de la forma en que yo no puedo, y la verdad que les agradezco por eso. Qué linda palabra, muchas gracias. ¿Se acuerdan ustedes de la historia detrás de ese tema? ¿De cuál? ¿De la última voz? ¿De la única voz? Sí, claro. Sí, sí, es una canción de mi vieja, que en un momento se hizo cargo de la situación sola, bueno, con la ayuda de mis abuelos también, de mi hermana y de mí, apenas se separaron con mi padre, y que tenía que salir a buscar laburo, no había laburo, era un momento bastante difícil de este país, porque vivíamos acá, y bueno, fue a buscar trabajo a Uruguay, y ahí fue que nos fuimos. ¿Qué ahí quedaste? ¿En los 90? Sí, hiperinflación de Fonsi. Los últimos 80, los fines de los 80. Bueno, y si se separaron, no sé si te puedo preguntar esto, pero tipo, si se separaron de tu viejo y tu viejo nos metió ahí, nos hizo muy cargos. Bueno, preferiría... Está, listo. Es compleja la historia. Sí, sí, sí. Por un rato no, por un tiempo no. No, no es juzgar, en el momento pasó lo que pasó, y ya. Cada uno hace lo que puede con lo que le toca. Pero es eso, viste, como que... Me gusta ver eso, como la canción que vos escribiste en un contexto, a ella la lleva en relación con la madre, pero en otro contexto completamente distinto, que es como el padre se fue. Claro. O sea, se fue pero real. Sí, sí, sí. A mí me pasa lo mismo, sí. ¿También? Me pasó muy parecido. ¿Que tu vieja se hizo cargo? Sí, de dos. Y no apareció nunca el otro. Pero nunca. Ah, eso no sabemos nada. ¿Sabemos en qué anda? No, no. No quiero ni saber. No queremos ni saber. Ya pasó la etapa de interés tarde. Claro, prescribió. La paternidad prescribió. Me gusta porque ella llamó y también lo contó como súper emocionada con su historia y al final hay como muchas historias que son así. Eso es muy loco también. Con la música, desde tu perspectiva, digo, como otro vivió una situación muy parecida. ¿Estás ahí, amiga? Estoy acá, estoy escuchando. ¿Cómo estás? Emocionada. Me estoy recuperando. Estoy leyendo a la banda youtubera que quiere que las saluden. Besos a la gente de YouTube y Twitch que está comentando. Nosotros es la que saludaron el otro día por el cumpleaños, se ve. Sí, sí. Es que... Uf, son intensitos. Hay que saludarlos. Los amamos. Quédense ahí. A veces somos buenos, a veces no. Aunque ustedes nos odien y nos digan cosas horribles, los amamos igual. Tenemos una relación de sadomasoquismo con ustedes. Bueno, pero eso es una relación de amor-odio. Nosotros siempre estamos bancando. Sí, sí. Bueno, besos a todos. Tienen que expresar más el amor, sí. Nos vemos. Abrazo grande. Besos grandes. Gracias. Los quiero, los quiero a todos. Chau, chau. Tengo más historias de gente que se identifica profundamente con las canciones de los chicos de No te va a gustar. Me cuenta Mark que tenía una amiga, 60 años, se reencuentra con su amor de la adolescencia. Ellos de Mar del Plata, él de Santiago del Estero, deciden reconstruir esa historia de amor. Él la llama por teléfono para arreglar cómo se encuentran desde un locutorio. Ella recibe un llamado del mismo número y él, había cortado para arreglar con ella, tiene un accidente y muere. Una amiga le presenta la canción clara y a partir de ese momento es la canción de amor, de ese amor trunco que nunca llegó a realizarse. ¡Fuerte! Bueno, Ronnie, fuerte. Mirá vos. Gracias por compartir. Atendé vos al siguiente, gente, que acá nadie está concierto. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ronnie. Levantemos. Hola. Hola. Ay, con esa voz no vamos a levantar nada, me parece. ¿Cómo te llamás? Ailén. Hola, Ailén. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz con los chicos acá de No te va a gustar y con estas historias que compartimos todos. Tremendas. ¿Tenés alguna para contarnos? Sí, sí. Bueno, yo me identifico mucho con Alba. Sí. Crecí con las canciones de No te va a gustar por mi mamá y la historia se parece mucho a mis abuelos. Entonces, es como que ahí siempre que la escuchamos con mi vieja, no lloramos, pero nos vemos. Chicos, ¿alguien se ríe con No te va a gustar? ¿Alguien la pasa? ¿Alguien te deja? Sí, bueno. ¿Qué tenés más o menos 25 años, no? Porque Alba tiene un montón de temas, rock and roll es re arriba. Sí, sí, sí. Es todo. ¿Entre 20 y 25 tenés? Sí, 20. Ah, muy bien. La leíste. Muy bien. Escucha la voz y ya sabes. ¿Es por la voz o por la canción? Es por la canción que dijo. ¿Por qué? A ver, contá. Y porque es una canción que es un disco que se grabó en 2015, ¿y 6? 14. 14. Salió en el 14. ¿Por ahí? Sí. Y la historia va por ese lado, más o menos. Y la voz y... Sí, es para la abuela de mi ex esposa, que me quería muchísimo. ¿Mirá? Sí. De la mamá de mi hijo. Y conectó por ahí y dice, ¿está? Dije, entre 20 y 25 años. O sea, que si somos parientes cercanos tuyos, digamos una canción, seguro, ¿no? Seguro. Sí. Y lo para todos lados. Genial. Y lo para todos lados. Sí, sí, sí. Ojo, si te portaste bien, está bien. Si no, te liquida. Claro, sí, sí, sí. O sea, canción legal no te quiere decir que vas a estar buena. Exactamente. No, y esta es para el cuñado de mi sobrina, que la cagó con no sé qué. La canción se llama Atorrante, ya vas a ver. No, claro. No, es que en el mío tenés al vacío también, claro. Es que claro. O sea, al vacío no es como ligar al vacío, no sé si es tan halagado. No está tan bueno. No es tan halagador, claro. Bueno, amiga, ¿algo que les quieras decir a los chicos? Ah, están Dennis y Emi acá. Claro. Ay, estoy re nerviosa. No, nada, los amo. Los vine a ver, bueno, cuando vinieron a Mar del Plata hace poco. Ahí va. Y me encantó el show. Era la primera vez que los pude ver. Y nada, eso. ¿Vos sos de Mar del Plata? Sí. Capaz que en una de esas el año que viene nos vemos de vuelta. ¡Epa! Sí, sí, dijeron eso, ¿no? Sí, sí, en enero vamos a ver. Dijeron eso. Seguro. Qué lindo Mar del Plata. La costa, el veranito. O sea, ustedes que tienen, tipo, Montevideo tiene costa, digamos. O sea, ¿disfrutan de la misma forma de Mar del Plata como nosotros? No. ¿Pasamos una porquería y nos necesitamos ir a Mar del Plata para el agua? Yo sí, yo vivo a una cuadra del agua. ¿En Montevideo? No, afuera. Ah. Más para el este ahí. Ah, ok, ok. Pinaz se llama. El Pinaz es hermoso, rico. Una hora más o menos en Montevideo. Exactamente. Tengo amigos. Me voy con mis perros para ahí. ¿Y necesitas tener el mar cerca? Es divino, sí. Bueno, no sé si es mar ya a esa altura o es río todavía. No, es río. No, pero salado. Claro. Arena blanca, playas enormes. Exacto. Pero parece mar, claro. Claro. Sí. Bueno, amiga, te mandamos un beso grande. Bueno, gracias. Beso. Un beso a los chicos. Un beso grande, chau, chau. Chicos, me gusta que ya se ríes. Acá, Pau me dice que... ¿Quién se murió, Ronnie? No, 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 Ronnie. ¿Y ahora quién? No, no, no. Esto es medio random. Me animo a tirarlo porque me sorprendió. Me dice que es un ex-alumno de Natalia Reyes, de Zárate. ¿Vos? ¿Quién es Natalia Reyes? ¿Vos? Yo no lo he dicho. Decíles que la conocen, que soy un ex-alumno de Natalia Reyes. O me está mintiendo para ver si hay un momento emotivo. ¿Por qué dice ex-alumno él? Dice, Ronnie, por favor, decíles que de acá los escucha un ex-alumno de Natalia Reyes. La pregunta es quién es Natalia Reyes de Zárate. ¿Quién es Natalia Reyes? Chicos, a lo mejor es Natalia Reyes 11. Mejor metí la pata. No, no, no. No, no, no sé quién será Natalia Reyes. No, pero si te acordás cuando viniste a cargar Nafta, pasaste por ver a Zategui. A lo mejor fue maestra. Igual, chicos, son un montón en No te va a gustar. Yo no puedo ir a Uruguay. No, y en Zárate no creo. Bueno, un beso a Natalia. Estamos con No te va a gustar, con Emi y con Denis, que agregaron una nueva fecha. Le agregaron un nuevo hipódromo. Esto es 15 y 16 de octubre. Sí, señor. Hipódromo de Palermo. En Buenos Aires estuviste esperando un montón de tiempo para verlos. Es el momento. Hay que ir claramente. Holaacces.com.ar Claro, te quedaste sin entrada del 15 por Dormilón o por Gil. Bueno, ahora tenés una oportunidad para ir a verlos nuevamente al 16. Incluso si sentiste que te ibas a quedar manija del 15, que no te iba a alcanzar. ¿Van a ser shows distintos? Sí, vamos a cambiar. ¿Van a cambiar un par de temas? Gran parte. Bueno, gran parte no, pero ponele ocho o nueve canciones. Cambiamos seguramente. Van a haber invitados, ¿eh? Varios. Ah, ah, ah. Invitados de distintas edades, distintos géneros. Ustedes fueron invitados hace poco al Lollapalooza. Sí. También, por Nick y Nicole. Puede volver la cortesía. Puede volver. ¿Cómo? Ese tema me encanta. Ese tema es hermoso. Ese me acuerdo es el que lo vinieron a presentar acá. Sí. La canción esa. ¿Tuvieron repercusión por ese lado? Después es otra de las canciones que me imagino que debe tener mucho feedback. Tengo muy emocionado. Sí, un montón de mensajes, un montón de mensajes de agradecimiento y cosas que te sorprenden, ¿no? Que gracias a la canción me di cuenta que corté con ciertas cosas o lo que sea, que la verdad que te emociona. Como gente que se avivó de ciertas dinámicas de relación que no estaban buenas. No estaban buenas. Tengo otra historia que no se muere nadie. ¿No quieren? Anto Belén me dice Ronnie, no te va a gustar, fue el primer recital que fui a escuchar después de haber recuperado la audición. No. Estuve años sorda por una enfermedad. Lloré todo el show, los amo. Son el sonido en mis oídos. ¡Guau, qué fuerte eso! Eso es fuerte. Está buenísimo. Chicos, un beso grande de Belén era. Excelente. Sí, Anto Belén. Anto Belén. Crack total. Bien, bien, con eso nos recuperamos de Natalia Reyes. Sí, sí. Gracias. Tenemos a alguien más en línea. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Todo bien, Cecilia. Cecilia, ¿qué edad tenés? 41. Tocás, tocás. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo crear con vos? Mucho gusto. Es como demasiado. ¿Nervios, Cecilia? Sí, nervios, nervios, pero también mucha emoción de estar hablando con ellos, de poder agradecerles, la verdad, a todos los que nos van con la música y cada recital que uno va, sale pero full, como que lo dieron todo y uno llega y uno sale pero lleno, ¿entendés? Como decir, guau, me dieron todo, lo sentí y nos vamos re felices y voy con toda mi familia y eso me encanta porque yo voy con mi nena desde la panza, la más chiquita desde la panza. Ella dice que los escuchaba desde la panza, entonces creció con esto y es increíble. Y tengo miles de historias, miles, como que, no sé. Contá buenas, claro. Sí, miles es un montón, pero... Hay una en particular, hay dos en particular, pero la que más me emociona es que mi hija tiene déficit de atención y el día que me la diagnostican, estaba muy angustiada, me subo al auto y pongo que me salga el tema, que me salga. Y me salió, me ilumina hoy. Y lloré mal, porque como que todo lo que decía el tema era lo que yo necesitaba. Y siempre decía, ay, cómo me gustaría que este tema esté más lento porque ella ahora cumple 15 y me encantaría que entre con este tema, por ahí no que entre con el primero, pero sí ponerlo de segundo. Y cuando salió otras canciones, salió lento. Y dije, gracias a Dios, me escucharon. Y va a avanzar con su segundo tema, con mi ilumina hoy, porque se lo expliqué, le dije lo que me había pasado a mí en el auto, que lloré un montón. Y me dijo, bueno, dale. Aparte ya resfana también. Muy bien. Y si mamá paga la fiesta, mamá elige el tema. Obvio. Dijiste... Mirá, mirá, primer tema lo viste, segundo tema no te va a gustar. Así que hice una buena lección. Muy bien. Está perfecto. ¿La versión de otras canciones dijo? Sí. Está buenísimo, está buenísimo. Claro. Claro, que es más tranqui. Es más, la necesitaba lenta. Claro. Digo, la tienes que poner lenta. Y el día que la escuché lenta, volví a llorar. Va a llorar mucho, sí. Volví a llorar. Y dije, es lo que necesitaba. Es lo que necesitaba. Ahora es muy justo. Tipo, la escuché, te dice, la necesito más lenta y no te va a gustar. Baila. Claro, chicos, pongan bidones. Yo upo que la gente se deshidrata. Claro, no, dije, no, no puede ser que me la hagan lenta. Es lo que yo necesitaba. Escuchá, Ceci. La verdad que fue genial. Y después la otra historia que es un poco más graciosa es que hace 14 años mi marido me dice, escuchá esta banda. Bueno, a mí mucho la música en castellano no me gusta, pero escuchá esta banda. Bueno, la escucha y me pone al vacío. Hablan de vos, me dijo. ¡Fuerte! Un amor, mi marido, un amor, un amor. Bien, bien ahí, ¿eh? Bien ahí que vive el amor. Ahora te digo, esta canción la escribió un escorpiano. Ah, ¿qué vas a saber vos? Esta canción la escribió un escorpiano. Exacto. Yo me gustó y dije, ¿no es que es un escorpiano? Porque entre escorpiano nos entendemos, ¿viste? Yo soy de 4 de noviembre. Entonces la maldad la conocemos, más o menos. Mirá. La propia sobre todo. ¿A que no sabés quién cumple el 4 de noviembre? ¿Le vas a decir? No, no, está escuchando, aparte. No lo diga. Eso es un saludo a los fans de Tambiónica, ¿no? Mirá, tipo, no es 4 de noviembre el día. Ah, cierto. Cada media hora. Cada media hora. Es el día del fan de Tambiónica. Claro. Sí, 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 se declaró. Así que una voz a mi marido me dijo, escuchá esta banda y al final nos hicimos re fanáticos. Bueno, ¿tenés entrada para ahora? ¿Para el 15 y el 16? No, porque no podía ir, pero ayer vi y dije, bueno, esta es la mía, tengo que ir. ¿Tenés entrada para el 16? No, todavía no. Ah, todavía no. Todavía no, pero fuimos a Uruguay con mi marido a verlo. Tengo fotos con los dos, con Denis y con Emi. Tengo fotos que casi me muero, se me cayó la cámara, todo, pero logré la foto allá hace un montón de años. Bueno, están iguales, están intactos los chicos. Están iguales. Sí, están iguales. Están iguales, o sea, son como el vino, ¿no? Sí, ponele. Vino, sí, el vino. Depende de qué vino, claro. Depende de qué vino. Claro, sí. No, no, estaba pensando qué picardía, que todavía no las tenés las entradas del 16. Ay, qué picardía. No, pero bueno. Claro. Y si pudieras ir, no es el caso, digo, pero si pudieras ir con alguien, ¿con quién irías, digamos? Y con mi marido hoy siempre. Que sabe que mi permitido es Emi encima. Ah, porque se le... Bueno, ok. Él lo sabe, él lo sabe. Tu marido lo sabe. Sí, igual, ¿viste? Son esas cosas que uno dice como, sí, lo sabe, porque total... Porque total... Es el mismo que te dedicó al vacío. Sí. Es el mismo, es el mismo. O sea... ¿Cómo triunfó el amor? Bueno, amiga, la buena noticia es que tenemos un par de entradas. No, 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 no. No puede ser. Entraron recién, la verdad. Podrían recién para cualquier oyente que salió antes, pero entraron recién. Entraron. Ah, viste. ¿Tuviste suerte? Tuviste suerte. Necesitabas la canción lenta, te la hicieron lenta. Necesitabas entradas, tenemos entradas. Pero, así que no sé, todo. Esto es para gusto. Vos estás diciendo que tenemos un par de entradas para el 16, para la fecha nueva. ¿Y para quién son? Para ella. Para mí. ¿Son para abuelas entradas, hermana? Dale, genial. Un poquitito más te vamos a pedir. Un poquito más de emoción. Te estás llevando a las entradas, para no te va a gustar, bebé. Estoy feliz, o sea, no, no, no. La verdad que fue una mañana re loca, o sea, cuando... Estudié al auto, de pronto estaban, y dije, no, tengo que llamar y hablar, hablar con ellos. Y ya está, entraste, tenés entrada, qué bien, ¿eh? Ahí está, tenés bien. ¿Quién pudiera ir a la show del 16, eh? ¿Quién pudiera? Si los conozco, sería redondo, ¿no? Si los conozco, sí. Siempre digo que me encantaría ser amigos de ustedes. Viste cuando vos ves a la gente y decís, no, que esta gente es recopada. Qué bueno sería ser amigos de ellos. Bueno, tenés el mail de Dennis. Tenés el mail de Dennis. Vamos a arrancar por ahí y mandar un mail. No, él ya tiene entrada. Claro. Ya está, ya está dentro. Besos grandes, Ceci. Besos. 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 Son lo mejor. Claro, lo que dice Dennis tiene razón. Lo odian los oyentes materiales. Vos lo decís el chiste, lo estaría bueno estar en 16, pero la verdad es que vos nunca vas a ver, no te va a gustar. Claro. No sabés cómo es ver, no te va a gustar en vivo. No. Siempre pienso, ojalá no me pase, estar en el público. Claro. Para ver a la banda. No, entonces dejamos entrar una vez que pasás para el otro lado. Vos sabés cómo es acá. Es extraño, es extraño. La puerta se abre, cuando se abre, cuando se cierra. Me podía haber pasado cuando fui padre, en 2016, que fue un amigo a tocar por mí, a Colombia, y mi hija se adelantó tres semanas. Entonces cuando llegó el día del yo-yo, yo estaba en casa así. ¿Y fuiste? No, no fui porque era en Colombia, pero podía haber ido de público ese día. Claro, ¿qué creen que tienen como banda que son capaces de mantenerse en el tiempo? Porque muchos sufren esto de no llevarse bien, o en un momento se separan por alguna razón. Bueno, lo primero es el grupo humano que hay. No solamente los músicos, sino también todo el equipo técnico, todos los que trabajan con nosotros. Nosotros nos queremos mucho, nos cuidamos, eso es vital. Y después, el hecho de estar orgullosos de lo que hacemos, de que nos guste lo que hacemos. De tratar de que nos guste primero a nosotros. Cuando hacemos un disco, o cuando hacemos un show, tratar de que sea mejor que lo que hicimos antes. Entonces, poner la energía en lo creativo, en lo artístico, ahí eso es lo más importante. Lo demás, vendrá solo o no vendrá. Pero nosotros tenemos que poner siempre la energía en eso, y eso nos mantiene vigentes. No te va a gustar, está presentando segunda fecha. Ya tenían el 15 de octubre anunciado en el Hipódromo de Palermo. Ahora está también el 16 de octubre, por si te gastas 100 entradas en el Hipódromo de Palermo. Presentando luz, gira presentación. Aprovechen, porque no sabemos cuándo va a ser la próxima vez en Buenos Aires. Así que, mientras tanto, es el momento, es ahora. Vayan a verlos. Gracias, Emi. Gracias, Denis. Quiero mandarle un beso a mi hijo, Santino, que está escuchando en Uruguay. Qué grande. ¿Qué edad tiene Santino ya? 12. Y que lo vuelva a ver mañana, después de 24 días. Claro, mañana ya se vuelve. Desesperado estoy. Se extraña mucho, ¿no? Sí, un montón. Bueno, un beso grande para Santino, entonces. Dale. Chau, chicos. Gracias por venir. Gracias. Esto es Venganza. No te va a gustar con Nick Nicol. Voy a brindar Hoy en particular Porque acá estás Mirándome otra vez Cuánta agresividad Vi en esos ojos Pero hoy te vuelvo a encontrar Y me las vas a pagar No te doyó verme asustada Voy a morderte la cara Y ya espera Y ya espera Que poco a poco te mueras Y ahora que No pidas ayuda Nadie te va a escuchar Así que Ni lo intentes Todo ese dolor Vuelve multiplicado Vuelve multiplicado Por cada día Sufrido Por cada recuerdo Por cada llanto No te doyó verme asustada Voy a morderte la cara Y ya espera Que poco a poco te mueras Te metiste en mi razón Me hiciste creer Que mi forma de vestir Era una provocación Nunca me dejaste ser Decidiste por mí Y ahora estamos acá Vamos a ver qué decir Hoy voy a matar Tu mente suicida Podrida Vas a arrepentirte De lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente Quiero ver cómo pagas El precio lentamente Y van a encontrarme Tirada en algún lado Y van a decir Ok Entonces ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue? ¿Qué le pasó? Quizá todo esto Yo a mí más lo provocó Sabía lo que hacía Dónde iba Y dónde estaba Te parece normal Perseguirme en la madrugada Que todo es por mí Y por toda Quiero hacerte sentir Lo que yo siento ahora No te doyó verme asustada Voy a morderte la cara Y a esperar Que poco a poco te mueras Tres minutos para las dos Escuchamos a No te va a gustar Con Nicky Nicole Haciendo venganza Estás en Urbana Play Estás en Perros de la Calle Nuestros amigos de Dav Men Nos mandaron Los nuevos antitranspirantes Que tienen una nueva fórmula Con tecnología triple acción Que brinda un cuidado superior Gracias a su cuarto De crema humectante Y a sus 72 horas De protección Y además Tienen unas fragancias Riquísimas Para vos Que estás de acá para allá Con la rutina del día a día Y necesitas la mejor protección ¿Qué estás esperando Para probarlos? Además La marca no testea en animales No es Dav Men Care Protección Más cuidado Igual mejor protección Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves La radio que ves En todo el mundo ¿Se viene alguna tarjeta? Parece que sí Pero calma Que son las de Naranja X Las tarjetas de débito y crédito Ideales para comprarte lo que quieras Bajate la app de Naranja X Y pedí tus tarjetas Tarjeta de crédito emitida por Tarjeta Naranja SA Sujeto a políticas crediticias Tarjeta de débito emitida por Naranja Digital Compañía Financiera SA U Más información en NaranjaX.com Pedí un viaje con Didi Con solo un par de clics No pagues de más Y en minutos llegará Tu 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 Para para pa pa Descargá la app de Didi Y decinos a dónde querés ir Hoy me voy con La esperanza que se enciende cada día Cada paso firme Con el que avanzamos Las cabezas que piensan El país que queremos Esas mujeres y hombres que lo levantan Y todas las miradas hacia el futuro Todo eso es lo que cuidamos Superintendencia de riesgos del trabajo Orgullosos de cuidarte Primero la gente Argentina Presidencia Buscando una vida equilibrada Encontré esta birra equilibrada La Nueva Imperial Roja Más suave, liviana y fácil de tomar Una cerveza perfecta Para disfrutar el aquí y el ahora Aquí y ahora con esta picada Sabemos que sabes Sabemos que sabes Nueva Imperial Roja Saber tiene su recompensa Beber como agresión prohibida Subienta a menores de 18 años Te recuerdo en mis sueños Ahora que estoy perdiéndote Si tu hija va con voz en el auto Mientras estás cantando este tema A todo volumen La vas a hacer transpirar Mejor Recomendale que use Dab Que cuida sus axilas delicadas Buenos días Por favor Por aquel pasillo Consultorio número 5 Un chequeo de rutina Es salud Buenos días Bienvenida a bordo Por aquel pasillo Asiento número 5 Salir de la rutina También Porque todo lo que te hace bien Es salud En William Hope Creemos en eso Porque somos una cobertura médica Y de bienestar integral Que te cuida desde hace 50 años Visitanos en www.williamhope.com.ar William Hope Es salud Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD www.ssalud.gov.ar Registro Nacional de Obras Sociales Número 40-19-02 ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City Para menos por viajar ¿Cómo tener relaciones sexuales Después de tener un hijo Igual que antes? El mismo método No cambia nada Sigue el éxito de Juan P. González Soltero Por localidades agotadas Ahora funciones también los jueves en el Paseo La Plaza Baby Vení a morir de risa con Juan P Y los jueves y viernes en el Paseo La Plaza Entradas por Plateanet.com Que nadie se meta entre nosotros Somos vos y yo Pini La app de los restaurantes con los mejores precios Nos ves y nos escuchás on demand En Youtube y Spotify Somos Urbana Play 104.3 Compartí la experiencia Compartí tu radio Chaco potencia la industria nacional A través de beneficios productivos Como la tarifa eléctrica diferencial El reintegro de inversiones Y el programa de inserción laboral Conocé estos y otros beneficios En www.chaco.gob.ar Chaco, gobierno de todos En Pupis Encontrás todo lo que necesita El integrante de la familia Perruno o Gatuno Vimalo como se merece Ingresando a Pupis.com.ar Y en contra Su alimento Juguetes Camitas Manta indumentaria Y muchas cosas más Y además Para voz humano Las mejores promos y descuentos Pupis Las mascotas primero Siempre Los derechos igualitarios No tienen botón de pausa La perspectiva de género No tiene botón de pausa Una sociedad más justa No tiene botón de pausa La tasa de empleo de mujeres Alcanzó el 46,4% La más alta desde el 2003 Avanzar con igualdad Primero La gente Argentina Presidencia Conocé el nuevo antitranspirante Dav Men Care Con 72 horas de protección Y un cuarto de crema humectante Para cuidar tus axilas Dav Men Care Protección más cuidado Una mejor protección ¡Fuerza Bruta! ¡No hay nadie sigue soplando! Fuerza Bruta Guaira En Estadio Obras Únicas cuatro semanas En vacaciones de invierno ¡Fuerza Bruta! Vuelve el show que hizo historia alrededor del mundo ¡Fuerza Bruta Guaira! Ahora en Estadio Obras Funciones de martes a domingo Comprá tus entradas en Ticatec.com.ar ¡Fuerza Bruta! Una experiencia Urbana Play Al cliente que toca donde dice no tocar Y se apoya donde dice no apoyarse No podés cambiarlo Cambia a GetNet El sistema de cobros de Santander que acepta Débito, crédito, QR, link de pago Todos los bancos, billeteras virtuales Y tiene financiación Y para vos, bajas comisiones GetNet Cobrar tiene solución Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede Social Avenida Juan de Garay 151 Piso 6 Cava Quito 3716821516 Para más información consulte en www.globalgetnet.com.ar Urbana Play 104.3 En todo el mundo Urbana Play FM.com Sí, 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 sí Yes, sir Aquí está con nosotros El sexólogo número uno de la Argentina Indiscutido El doctor Juan Carlos Cunetsov Doctor, ¿cómo le va? Mucho doctor ¿Qué sabe de su hijo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Me alegro, me alegro ¿Cómo anda, doc? Ando bastante bien Bueno Menos mal Para sorpresa mía ¿Por qué? No, porque para sorpresa está bien Es lo que uno espera Claro, por supuesto Y tenemos columna sexológica en el día de hoy Sí, así es Así que la vamos a recibir con el tenor que se merece Por supuesto ¿De qué vamos a hablar hoy, doc? De dos cosas De la extrema sensibilidad La extrema sensibilidad y fragilidad Que tiene la función sexual Que es muy vulnerable Y la poca importancia que en general Cuando se consulta le dan a este problema Por ejemplo, yo tengo muchísima consulta De personas que ya han consultado durante mucho tiempo Y el que el profesional muy serio que lo ha recibido Tengo problemas de erección Automáticamente Se van con una receta Claro De cildenafil Claro O de talafilo Listo, que pasa y que sigue Y esa persona Prueba El cildenafil Funciona Pero a lo largo del tiempo Llega un momento determinado Que se agota Y no entiende por qué Y el problema Yo trato de especificarlo Es que Se le ha dado Nada de importante Más allá de darle El erectógeno correspondiente Claro, nadie se preguntó Por el origen del problema ¿Por qué le pasa lo que le pasa? En todo caso Se preguntaron Pero no sé Porque ya está Lo resolvimos con la pastillita Exactamente Exactamente O sea El tratamiento Fue únicamente Darle la pastillita Y no a más 10 minutos 15 minutos Máximo De duración De la consulta ¿Y qué más se puede hacer Aparte de darle la pastillita? Porque me imagino Que la pastillita Se la van a dar igual Pero qué La pastillita está Tranquilos que la pastillita está Valible Pero qué más se puede hacer Claro Que racionalmente No se detiene ¿Cuánto tiempo Hace que tenés Este problema? Esa pregunta Simple 6 meses 2 meses 1 año ¿Puede ser que haya gente Que no sepa Hace cuánto lo tiene? Como que no esté claro El origen Como no sé Lo tengo cada tanto Hace mucho tiempo No sé Sabe cuánto hace Pero no tiene Noción del origen Y eso Corre por cuenta Del profesional Obviamente De la investigación Del tiempo Que se le dedique El profesional Al problema Del paciente Y en su experiencia Doc ¿Siempre hay Un origen identificable? O a veces simplemente Apareció Es muy buena la pregunta Porque efectivamente Siempre hay Una situación A la cual decirle A partir de ese momento El problema Ha comenzado En general ¿Cuáles son esas situaciones? Es muy buena pregunta La gente cree La gente cree Que de pronto Un acontecimiento Dramático Puede dar Cuenta Del problema Tres meses después Cuatro meses después Eso existe Pero muy raro Lo más común Es Algo que pasó Suena advertido Un comentario quizás Un comentario Una peleita Ah O sea Más que un gran hecho Dramático Una muerte Una separación Una pelea Eso es Relativamente fácil De detectar Claro Lógico Y de ver Claro Su consecuencia Claro Porque qué pasó Hace un año Cuando empezó este problema Bueno Se murió mi madre Bueno Está bien Sí Pero por supuesto Claramente Hay una situación de estrés Lo entendiste muy bien Lo que no entiende El profesional Es como una discusión Simple Algo que pasa Inadvertido No puede ser Y cómo es que es una Una palabra hiriente Capaz que queda alojada En algún lugar De la cabeza Como En algún lugar Lo has dicho claramente El problema Queda alojado En la subcorteza No en la corteza La corteza Es El pensamiento El que nos lleva A distinguir De los animales La subcorteza Todo La parte blanca Del cerebro Se encarga De Cosas Que nosotros Ya creemos Superado No Justamente Que las emociones Por ejemplo Las emociones Y algunas emociones Que pasan Inadvertidas Y que tienen Consecuencias Justamente En un problema Que no es inmediato Demora a lo mejor Un mes Dos meses Claro Es una semillita Que después Echa raíces ¿Tiene que ver Sí o sí Con un momento sexual O puede ser algo Que nada Tenga que ver Con lo sexual Pero repercute En ese sentido Muy bien Vamos Dos a uno Muy bien Repetilo por favor No sé si puedo No no Si tiene que Es un momento puntual Digamos Puede ser una discusión Que nada tenga que ver Con lo sexual Pero que termina Repercutiendo en ese sentido Muy bien Muy bien Lo has dicho Infinitamente mejor que yo Gracias Ok O sea Puede pasar eso también Pero claro Sin eso Hemos discutido Por los problemas Faltan problemas En este país Para Sobran para tener el techo No pagaste la luz Por ejemplo Y nos cortaron la luz Por tu culpa Digamos Esa discusión Exactamente Termina siendo un factor O yo traigo toda la plata a casa Vos no servís para nada Te dio en medio de una discusión Me seca Me seco Claro Eso ya es directo Claro Ahí ya estamos Claro Exactamente La vulnerabilidad Del tratado sexual Tanto en hombres Como en mujeres Es proverbial Y uno Lo que no entiende Es que esa singularidad Se presenta Infinitamente En mucho más común Por lo tanto Fácil Listo Pasarle el Viagra Listo Ya está Pase que sí Ahora doctor ¿De qué depende Que el quilombo Se lo facture La función sexual? Porque uno puede pasar Que empieces a dormir mal O que te agarre El problema del estómago Tercera consulta Muy buena Muy buena Si yo pudiera responder eso Ah claro Si yo pudiera responder Viene sin respuesta Claro Es buenísima Hay montones de cosas Que son realmente Imposibles de responder Y que los profesionales Se empeñan en responder Entonces la gente cree Que él puede responder Cualquier cosa Pero es loco como la gente Se acostumbra a vivir mal Porque capaz que es eso Tenés acidez toda la vida Y nunca te preguntás De dónde viene la acidez Capaz que dormís mal Toda la vida Y nunca te preguntás Por qué dormís mal Capaz que tenés problemas Eréctiles toda la vida Y nunca te preguntás De dónde vienen O tenés problemas De lubricación Y nunca te preguntás De dónde vienen Voy a hacerte una corrección Sí Bajé un punto ahí De todo lo que dijiste Puede dormir mal Puede comer mal Puede tener úlceras sangrantes Todo eso Lo que no va a dejar pasar El cliente Es exactamente El problema sexual Es verdad Es verdad Te podés arrastrar Por el piso Con un balazo en el hombro Pero el problema Es ¿Cuándo voy a poder Volver a tener sexo Doctor? Exactamente Desde hace años Nosotros hemos dicho Que la sexualidad humana Es muy frágil Extremadamente vulnerable Y emoción no dependiente Ahí va Y hablar del tema Es una forma de fortalecerla Que sea menos frágil Se puede hacer Que sea menos frágil ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos musculitos Para el habla Conciencia sexual? Entonces yo no podría Vivir de eso Ah, necesitamos Que siga siendo frágil Muchas gracias Doc Por su visita Y por su sabiduría ¿Tenemos vivos? ¿Transmisión en vivo En Instagram? ¿Hoy? ¿Vivos en el mundo del sexo? A las 14 A las 14 Siempre los miércoles A las 14 Y mañana a las 20 horas Los que participan En ese vivo Sí Un 80% Me están escuchando ahora Claro Y capaz que se quedan Con alguna pregunta Así que Las preguntas Que vienen allí Tienen origen acá Me encanta En este momento Excelente Muchas gracias Doc Muy amables ustedes Felices orgasmos Para todos Gracias igualmente The Weekend Blinding Lights Perros 20, 22 Salto un montón Para el fin de semana Muchísimo Aquí fueron 12 y 12 No te lo dije ¿Nos buscas? Nos encontrás Urbana Play App oficial En iOS y Android Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves I've been trying to call I've been on my own For long enough Maybe you can show me How to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do Too much You can turn me on With just a touch Baby I'm going through a drought I'm going through a drought Since it is cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh 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 I said Ooh I'm blinded by the lights No I can't sleep Until I feel your touch I said Ooh I'm drowning in the night I'm running out of time Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road in overdrive Baby Oh The city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh Oh I said Ooh I'm blinded by the lights No I can't sleep Until I feel your touch I said Ooh I'm drowning in the night Oh When I'm like this You're the one that I just I'm just looking back to let you know I can never see it on the phone I'll never let you go This time I said Ooh I'm blinded by the lights No I can't sleep Until I feel your touch I can't sleep I can't sleep I can't sleep I can't sleep You're the one that I feel your touch No I can't sleep in till I feel your touch. Auspice el clima en Europa. 11 grados, 8 décimas la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. La humedad, 66%. Viento al sector noroeste a 16 kilómetros por hora. La visibilidad, ¡uh! La visibilidad, genial, 10 kilómetros. La máxima para hoy, 15 grados. Mañana jueves, máxima 14 grados. Mínima 10. Vientos fuertes, neblina por la mañana. Máxima para el viernes, 15. Mínima 10 grados. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Urbanaplayfm.com Tu radio, en el formato que quieras. Descubrí Neo QLED, el nuevo TV Samsung con la mejor calidad de imagen y sonido y control remoto de carga solar para apoyar el cuidado del medio ambiente. La grandeza no termina. Evoluciona. Te presentamos mandamientos Fiat Plan. No compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono, mensaje o mail en nombre de Fiat. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del cero kilómetro a lo largo del plan. Que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo. Encontra más detalles en www.fiatplan.com.ar Todos los sábados en Punto Caramelo disfrutamos un momento dulce. Junto a Ileret Stevia te invitamos a compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Ileret Stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Ileret Stevia. Elegí lo rico. Con Mercado Libre, sos libre de recibir ese look en tu casa y rockearle en el recital que quieras ir. Y si el tiempo cambia, sos libre de comprar y recibir ese impermeable gratis en 24 horas para no perderte de tus show favoritos. Mercado Libre. Compra en la app. Vale en Argentina para envíos realizados a través de Mercado Envíos y productos nuevos seleccionados de precio igual o superior a 4.000 pesos de acuerdo a las condiciones establecidas por cada vendedor y sujeta a localización geográfica del compradora. Pica en términos y condiciones. Para más información consulte en www.mercadolibre.com.ar ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Buscando una vida equilibrada encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja. Más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber conmogración prohibida a su venta a menores de 18 años. Si tu hija va con voz en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use Dab, que cuida sus axilas delicadas. Al cliente que toca donde dice no tocar y se apoya donde dice no apoyarse, no podés cambiarlo. Cambia a GetNet, el sistema de cobros de Santander que acepta. Débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. GetNet. Cobrar tiene solución. Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede social Avenida Juan de Garay 151, piso sexto Cava, Cuit 3716821516. Para más información consulten www.globalgetnet.com.ar La magia llega al paseo La Plaza. Para volarte la peluca y estallar de risa. Jam de magia, despertando la ilusión. Estas vacaciones todos los días para toda la familia. Magia, humor y música. Jam de magia, entradas por Platea NED. Seguinos en las redes como Jam de Magia. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad. Kinky Boots. La comedia musical éxito en el mundo. Martín Bossi y Ferdente en Kinky Boots. En un despliegue nunca visto. Dirección Ricky Pashkus. Kinky Boots. Últimas semanas, no te la pierdas. Teatro Astral. Entradas en plateanet.com. Con sorpresas Santander tenés 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. ¡Vamos! Cuando la rutina quedó atrás. Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes. De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Conocer el nuevo antitranspirante Davman Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Davman Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. En Noblex somos hinchas de la calidad y de la selección. Por eso tenemos una hinchada que le canta al 4K. Ya ves chiquito, te miraba en cuatro tensión. Ahora grande, te disfruto en cuatro grados. Te vengo siempre como a la selección. Yo soy el Noblex de la cuna tal si yo. Elegí disfrutar la calidad de la selección con la calidad de imagen de un Noblex. Noblex, proveedor oficial de la selección argentina de fútbol. ¿Nos buscas? Nos encontrás en UrbanaPlayFM.com Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. La moda es cambio. La moda es evolución. La moda es revolución. La moda es muchas cosas. Pero nunca es aburrida. Planchas Atma presenta La moda no arruga. Historias asombrosas de las prendas que cambiaron el mundo. Siempre es bueno tener una plancha a mano porque te ayuda a que ese vestido que tanto te gusta se vea más lindo o que tu camisa favorita quede impecable. Por eso Atma tiene una plancha con super vapor, suela de cerámica, sistema antiguo Teo y función anti-zarro. Emite mayor caudal de vapor para eliminar las arrugas de forma más rápida dejando tu ropa mucho más suave. Encontrarla en atma.com.ar y recordá, Atma te ayuda a que no arrugues. Exacto. Y me pongo los anteojos para dar más intelectual de la moda. Porque hoy vamos a estar hablando, no sé si es un objeto fashion o un objeto de tortura, pero si te digo el nombre vas a saberlo inmediatamente. Ya me imagino. Se llama corset. Corset. Que es el peor lugar donde puede llegar a estar una persona, hombre, mujer o niño. Creo que en mi vida usé uno. ¿Nunca? No. ¿Vos sabés que no es exclusivo de mujeres? Yo sí. El corset lo han usado tanto hombres, mujeres y niños y lo más loco que en un momento dado se creía que las embarazadas podían estar encorsetadas para tener mejor posición en la espalda. No, maestro. No, ese nene. El corset ha pasado por un montón de etapas hasta llegar al que hoy vemos en los changarines de la calle Avellaneda, que es una cosa elástica. Que es una faja. Es como una faja que hace que cuando llevas el carrito no llegues a tu casa con un dolor de cintura terrible. Es el mismo que usan en los gimnasios, por ejemplo, para levantar mucho peso, ¿no? Es el que tendría que usar yo cuando planto árboles que después estoy todo y... ¡Ay, la cintura, puto viejo! Impresionante. No pasa que vos si te vas a poner un carcet te vas a poner otro. Y sí. No te vas a poner ese. Dale, dale, dale. Vamos a llegar. Detalle, mucha fiesta de 15, hubo una época como loca donde tenías que ir con corset, sí o sí. Sí, la verdad. Corset y traples. Nunca te pusiste uno. Y la vayas a la cumplea de todo el día, sí, tipo. Todo el tiempo. Claro. Que no te dieran un giro, tetas. Bueno, vos con esas tetas me parece que necesitas dos. Yo siempre tetas, igual por eso. La palabra viene de corpse, que ¿qué quiere decir? Cuerpo. O sea, en francés no corp, de cadáver. Claro, en inglés es cadáver. Entonces, vos sabés que se encontraron, 1600 años antes de Cristo, esqueletos con corset. ¿Por qué? Porque estaban hechos con huesos de ballena. También se hicieron con hierros. Y la conchuda número uno fue Catalina de Medici, que dijo que la mujer no existía si no tenía cintura. Y tanto ricas como pobres tenían que usar el famoso aparato para generar la cintura de abismo. Claro, anda a cuestionar a la Catalina de Medici, ¿no? Que los cuerpos hegemónicos. Exacto. Andá a decirle, te cortaban la cabeza. Arrame un huevo, claro. Empoderate, loca. Ponete el corset o no existís. Igual, el primero en liberar a las mujeres del corset fue el diseñador francés Paul Pourette, que describió eso como una tortura humana. Porque parece que te aprietan riñones, el estómago, todo. Él creó los famosos vestidos bobos o lánguidos de principios del siglo pasado. Pasa que es raro pensar, perdón, Reni, pero es raro pensar una prenda que no te podés poner solo, aparte, ¿no? Porque yo veo esas imágenes de las películas de época que están tipo en la mina de la nobleza y atrás tipo la sirvienta tirándole los cordones como si fuera... Sí, en lo que el viento se llevó. Claro, totalmente. Exacto. Pero igual eso cambia a partir de los años 50. El corset es el primer elemento que derriba el feminismo. Estamos viendo en cámara a Catalina de Medici. Ahora, otra galería de corsets. Ahí está. Esos son los vestidos que liberaron el cuerpo en los años 20. ¿Qué pasa? En los 50 se convierte en un objeto kinky. ¿De la mano de quién? ¿De quién? Betty Page. En los 50 Betty Page, claro. Exacto. Betty Page se convierte en la primera modelo kinky. ¿Qué es esto? Leather, sogas, vos sabés más de eso. Tacos, agujas, los pies muy empinados. Y corset muy apretados. Era como un juego sexual. Claro, esa cuestión de fetichizar un poco la ropa, convertirla en un uniforme sexual. Sexual. Y el primero que le saca... ¿Y eso arranca en los 50? Mirá. Eso es en los 50. El primero que le saca el apretuje, también es en los 50, Christian Dior con lo que se llamó el New Look. Después, en los 70, la genia absoluta de Vivian Westwood, hermanita, hermana y socia de Marco McLaren, nos trae el famoso corset punk. Rock, roto, con agujeros, las medias caladas con agujeros y mucho alfiler de gancho. Madonna con Jean Paul Gaultier lo convierte en un icono, recuperando... Yo no sé si ustedes tuvieron esas tías que usaban los corpiños, que eran como... Los conos. Con cono, que se llamaba contaza. Sí, claro, por supuesto. Esto es Madonna para Vogue y Express Yourself. Luego, lo vuelve a utilizar en el Girly Tour, pero con una reversión de Dolce & Gabbana. El corset más espectacular de todos los tiempos lo creó Kansai Yamamoto para David Bowie, aunque les parezca mentira. Mirá. Y el corset... El andrógino. Exacto, el corset masculino más escandaloso fue el que usó el Batman de... ¡Ay, Dios! Ah, el de Schumacher. Que tenía pezones. Sí, claro. Ese es el de Jean Paul Gaultier. Ese es el de Jean Paul Gaultier. George Clooney. George Clooney utilizó el corset gay más erótico de todos los tiempos porque tenía pezones que medían un centímetro y medio. ¿Sabés que está muy en boga ese tema? Porque en este momento hay una subasta. Exactamente, se está rematando el traje de Batman con pezones. Parece que igual están poniendo más plata por el del guasón de Jack Nicholson. Bueno, es razonable que sea más caro, el otro es un elemento único. Exacto. Y lo que dicen los que subastan, que creen que va a subir más de precio el corset de los pezones porque es algo que casi hace fracasar para siempre la franquicia. Sí. Es impresionante. Sí, hay un debate entre el tipo que los diseñó y el director de la película, que el director de la película los quería picudos. Exacto. Y el otro los quería ser más sutiles, más suaves. Y el director de la película quería como que pinchen, los quiero que pinchen. Un gay desesperado que ese mismo director en un junket press le dio el teléfono personal a un famoso conductor argentino que no voy a dar. Ah, mirá vos. ¿Alguna pista? Es el mismo director que eligió hacer un montón de planos muy cercanos del culo de Chris O'Donnell en esa película. Exacto. Y del bulto de plástico de Batman. Mucho bulto de plástico, mucho culo de Chris O'Donnell, pezones en Batman. Pero no podemos dejar esta sección del día de hoy sin hablar de la reina, de la reina absoluta de los corset de plástico. Bien. Creados por Isai Millaque para la diosa de la música dance y disco, la señora Grace Jones. Nadie, absolutamente ni la mismísima fucking Madonna, usó un corset como la señora Grace Jones. Entonces, liberación, opresión, cintura derecha, cintura torcida. Hoy seguimos usando corset. Le caiga pal a quien le caiga. La moda es un ciclo en la historia. Que nos deja historias de todo género y color. Plancha Zatma presentó La Moda No Arruga. Un desfile de historias asombrosas. Veinte años arriba del bondi, del taxi, del subte, del tren, de la bici, en auto o a pie. Y miles de kilómetros en tus oídos. Perros de la calle. Lunes a viernes, nueve a trece. Urbana Play, ciento cuatro tres. Con play en Argentina. Urbana Play, ciento cuatro tres. Radio Oficial. Turn your magic on. To me she'd say. Everything you want to dream away. We are legends. Every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me she'd say. Everything you want to dream away. Under this pressure. Under this weight. We are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. I feel my heart beating. I feel my heart beating. Or you make me feel. Like I'm alive again. Alive again. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es Coldplay, Adventure of a Lifetime. Y cada vez menos, cuenta regresiva para tenerlos en Argentina. Coldplay es un sonido, Urbana Play. Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com. Somos tu radio. Los mejores estrenos y los vas a poder ver de la manera más cómoda posible en las butacas Super Seats. Solo en Showcase. Participación variedad sin obligación de compra del 23 del 6 de 2022. El 22 del 6 de 2023. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar los mejores maridajes. Si elegís una roja, tenés que saber que va muy bien con carnes rojas con salsa barbacoa o con hamburguesas con cebollas caramelizadas. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación provida a su venta a menores de 18 años. Heroico comerciante. Cambia a GetNet, el sistema de cobros de Santander que acepta débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. Con GetNet, el cliente siempre tiene la razón y el comerciante la solución. GetNet. Cobrar tiene solución. Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede Social Avenida Juan de Garay 151 Piso 6. Tocaba Quit 3716821516. Para más información consulten www.globalgetnet.com.ar En Noblex somos hinchas de la calidad y de la selección. Por eso tenemos una hinchada que le canta al 4K. Ya ves chiquito, te tiraba en 4K. Ahora grande, te disfruto en 4K. Te banco siempre como a la selección. Yo soy el Noblex de la cura, tal si yo. Elegí disfrutar la calidad de la selección con la calidad de imagen de un Noblex. Noblex, proveedor oficial de la selección argentina de fútbol. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, correr, correr, una clase de trillo, conocer, probarte, en una reunión, versado, contarte con un amigo, cocinar, para aprender una serie, para la batería, aprender algo nuevo, pasar en tu casa, retener un cuadro, hacería manejar, mandar un mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Bastil en Argentina. El próximo 7 de septiembre en el Luna Park. Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ado en la boletería del estadio. Produce Fogia. ¿Vas a viajar? Necesitas Pax. Ingresá a PaxAssistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Mediglob, una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable. Mediglob, cuidamos mucho más que tus manos. Conoce más en mediglob.com.ar Elegir nuestro país no tiene botón de pausa. El derecho a viajar no tiene botón de pausa. Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje. Lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en IntegritySeguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. BBVA presenta La Verdad. Candela Vetrano. Agustín Cachete Sierra. Mary del Cerro. Y la actuación especial de Tomás Fonsi. La Verdad. Sí. La Verdad es una locura. Hoy, 20-30 horas. Entradas en 20 en Plateanet.com y en la boletería del Politeama. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. La Verdad en el Teatro Politeama. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita a Simplos. Libertad, predecir, corre, pasas en la silla. Ese es el amor para mí. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar El mundo no para de moverse. El desafío es hacerlo en la mejor dirección. El futuro es de acá en más. Y junto al nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4, recorremos el camino de la sustentabilidad. Tecnologías limpias, economía responsable y educación ambiental. Peugeot 3008 Hybrid 4. El nuevo vehículo híbrido enchufable de Peugeot. Conocé el nuevo antitranspirante Duff Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Duff Men Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Con Mercado Libre. Sos libre de recibir ese look en tu casa y rockearla en el recital que quieras ir. Y si el tiempo cambia. Sos libre de comprar y recibir ese impermeable gratis en 24 horas para no perderte tus show favoritos. Mercado Libre. Compra en la app. Válido en Argentina para envíos realizados a través de Mercado Envíos en productos nuevos seleccionados de precio igual o superior a 4.000 pesos. De acuerdo a las condiciones establecidas por cada vendedor y sujeto a localización geográfica del compradora. Pican términos y condiciones. Para más información consulte en www.mercadolibre.com.ar El mejor servicio y variedad de la plata llegó al acceso oeste y buen aire. Aprovecha. Hoy pagando con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 30% de descuento. Por bulto o por unidad tu familia elige. Te esperamos todos los días hasta las 20 horas. En Nini siempre vos compras mejor. Vigencia 13 de julio. Topa de reintegro 1.200 pesos. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tu música. Mi música. Esta es mi música. Cuando pasaron 42 minutos de las 12 del mediodía vamos a hablar de deportes porque hay novedades que me encanta comunicar. A ver. Como por ejemplo, ayer ganó la selección femenina de fútbol. Están jugando en la Copa América. Es en Colombia. Veníamos de perder 4 a 0 contra Brasil el domingo en el debut. Pero es una zona de grupos complicada con Brasil como máximo candidato para quedarse con la Copa América porque es la potencia del continente. Más del continente me refiero a sudamericano. Y fue lógica la derrota. La verdad es esa. Ahora, el partido de ayer era distinto porque era contra Perú y Argentina tenía la presión de quedarse con un buen resultado. Ya pensando en la clasificación, es zona de grupos, después los que mejor se posicionan clasifican a la próxima ronda. Y además es un torneo importante la Copa América, no solamente para definir el campeón de América, sino también porque entrega 3 plazas para el mundial de fútbol femenino de la Copa del Mundo. Sí, exactamente. Que se va a jugar en Nueva Zelanda y en Australia. Así que el primero, el segundo y quien salga tercero va a llevar esa plaza que es muy, pero muy importante. Y además también el primero y el segundo clasifican a los Juegos Olímpicos de París. Espectacular. Así que es importante que Argentina haga un buen certamen. Tiene un muy buen equipo y ayer ganó 4 a 0 frente a Perú. Así que muy bien, bien por las chicas argentinas, por las jugadoras. Solo se gana 4 a 0 en el mundo mundial. O perdés o ganás. O perdés 4 a 0 o ganás 4 a 0. Qué loco. ¿Y cómo las ves en proyección? Bien. La realidad es que el partido de ayer es parámetro. El de Brasil, sí, pero no tanto porque era un debut y porque también Portanova, que es el entrenador, no jugó con las 11 titulares, sino que decidió guardar también como para cuidar las energías en un torneo. Que se juega en poco tiempo, en tres semanas. El viernes será el próximo partido frente a Uruguay. ¿Se televisa? También es importante, por directivi. Perdón, por la ignorancia. Sí, sí. Por directivi, así que se puede ver. Y hablando del deporte femenino también, vamos a hablar de las leonas. Porque el otro día hablamos con Agus Albertari, están en España, están jugando el mundial de hockey femenino, las leonas. Hicieron una muy buena zona de grupos, ganaron los tres partidos y hoy juegan los cuartos de final. Clasificaron directamente a cuartos y hoy se enfrentan a Inglaterra. Bien. Así que hoy, a partir de las dos de la tarde. El resultado que no queríamos. Dos de la tarde, Argentina. Las opciones eran Corea del Sur o Inglaterra. Preferíamos Corea del Sur. Sí, totalmente. Pero bueno, por algo también. No tocó Inglaterra. Inglaterra le ganó a Corea del Sur. Era razonable. Y clasificó a los cuartos de final. Argentina hoy a las dos de la tarde va a jugar los cuartos de final del mundial. Así que lo transmite y espiden en este caso. Igual ganarle a Inglaterra es más que ganarle a Corea del Sur. Obviamente. Siempre pensando positivamente. Sí, obviamente. Pero uno espera encontrárselo más adelante. No sé. En el medio todo lo que pueda. No se tienen que ir. En este caso, la potencia, o para mí las selecciones que tienen mejor nivel, además de Argentina que está en un gran nivel, Países Bajos. Siempre es un clásico. Siempre tienen un gran equipo. Australia también siempre tiene. Esos son los partidos más difíciles de Argentina. Siempre son con Países Bajos. Exactamente. Bueno, perdimos la final de los Juegos Olímpicos el año pasado. Por eso. Ahora, Inglaterra es un rival difícil. Eso es cierto. Pero Argentina ya le ganó lo que va del año por la Pro League. Una Pro League que tuvo campeón a las Leonas. Bueno, ya le ganaron. Esperemos que se repita el resultado y que clasifiquemos a las semifinales. Mañana les cuento cómo va eso. Excelente. Y además también vamos a hablar un poco de fútbol. Porque hoy juega River. ¿Por qué? Por la Copa Argentina frente a Barraca Central en San Luis a las 21 a 30 horas. Un equipo, el de Marcelo Gallardo, que busca dar vuelta a las cosas. No está pasando un buen momento. Ya lo sabemos. Eliminado de la Copa Libertadores. Viene con derrotas en el torneo local. Perdió contra Godoy Cruz el domingo. 2 a 0. Una derrota contundente. Tú no echame si tenés huevo. Muy bien. Entonces busca dar vuelta a esa situación sin Enzo Pérez, que está desgarrado. Así que con algunos cambios. Y con la incorporación de Borja, que si bien no está convocado para este partido, porque fue presentado ayer, ya Marcelo Gallardo puede contar con él, porque fue presentado y va a usar la número 9 que usó Julián Álvarez hasta la semana pasada. Bueno, ahora ya la va a utilizar el colombiano. Así que una buena para Marcelo Gallardo en ese sentido, porque incorpora un delantero que necesita. ¿En qué cancha se juega? En San Luis. En San Luis. Se llama La Pedrera. La cancha. Es una cancha muy linda que tiene la particularidad de tener un autódromo alrededor. ¿Mirá? Sí, en San Luis que se corre mucho. Poco lejos. Sí. Bueno, la Copa Argentina tiene eso. No, no, poco lejos. ¿Es tribuna, autódromo, cancha? Ah, no, no, no. ¿O es autódromo, tribuna, cancha? No, yo me imagino que las tribunas le giraban. Ahí va. Es autódromo, tribuna, cancha. Exacto. Ah, me imagino que por las tribunas, por la loma de los gentes. No, no, no. Bien, Harry, bien. También hay más partidos de Copa Argentina para ir cerrando la parte deportiva. Belgrano, Estudiantes de la Plata a las 4 de la tarde. Lanús frente a Godoy Cruz a las 6 y media de la tarde. Y lo ya dicho, 21 a 30. Barraca Central frente a River. Una cortita con respecto a Boca, que está viviendo momentos de turbulencia. Ya con el negro y barra confirmado hasta fin de año. Hoy probablemente hable Pipa Benedetto. Un protagonista también, por lo que dijo en el vestuario antes de salir en los autos de final de la Libertadores. Y demás. Bueno, quizá hoy de su versión de los hechos. Ok. Gracias, Sofía. Pero, por favor, ¿me voy? No, quédate. No, no. ¿A dónde te vas? Te quedas, te quedas. Ahí. Quédate, acá hasta el final. Quédate ahí. Liso. About them time. It's bad bitch o'clock. Yeah, it's thick, dirty. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Bitch, I might be better. Turn up the music. Turn down the lights. I've got a feeling I'm gonna be alright. Okay. Alright. It's about them time. Turn up the music. Let's celebrate. I've got a feeling I'm gonna be okay. Okay. Alright. It's about them time. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes. Trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. Mmm. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be. Uh, bitch, I might be better. Turn up the music. Turn down the lights. I've got a feeling I'm gonna be alright. Okay. Okay. Alright. It's about them time. Turn up the music. Let's celebrate. Alright. I've got a feeling I'm gonna be okay. 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 Alright. It's about them time. Bitch. Cause, uh, you know what time it is. Uh. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. Uh-huh. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. Woo-hoo. I'm coming out tonight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se celebra el 13 de julio porque se conmemoran el aniversario del Live Aid, un festival que alguno habrá escuchado nombrar, por ahí, en tu caso eso, fanática de Queen. Una de las actuaciones históricas de Queen fue en el Live Aid, un festival que se hizo en 1985, se hizo en dos ciudades al mismo tiempo, se hizo en Filadelfia, en Estados Unidos y se hizo en Wembley, en Londres, en Inglaterra. Organizado por Bob Geldof, que en aquel momento era el líder de Boomtown Rats, y que le agarró como una cosa así, tipo una fiebre solidaria de querer organizar algo para luchar contra el hambre en África. Eran momentos, siguen siendo momentos, obviamente, en su momento lo dijo Freddie Mercury antes de tocar en aquel festival, y creo que tú tenías razón, que es como Che, hambre en África va a seguir habiendo después de acá, no es que vamos a hacer un show y vamos a resolver el hambre en África. Pero, se juntaron un montón de artistas internacionales para hacer dos shows benéficos muy grandes, y juntar la mayor cantidad de plata posible para mandar a África a ver si luchábamos un rato contra el hambre. A ver si hacíamos algo. A ver si hacíamos algo. Se juntó Gita en el Live Aid, se juntó mucha Gita, se juntaron más de 100 millones de dólares, se usaron obviamente a beneficio, y quedó marcado en la historia como uno de los recitales, festivales, conciertos más grandes de la historia. De hecho, esta cosa de que haya sido en dos ciudades al mismo tiempo, en dos lados del mundo al mismo tiempo, le agregó mucha espectacularidad. Mucho de esto se grabó, se puede escuchar hasta el día de hoy, y algunos artistas que han pasado por ahí, son Queen, yo creo que es uno de esos shows emblemáticos, y es una de las bandas que ha quedado como en la historia. En aquel momento, no estaban en el mejor, sí, no estaban en su mejor momento como banda, estaban como reconectando. Y él tampoco estaba. Él no estaba muy bien tampoco, él no se sentía muy bien, y dice la leyenda, cuenta la leyenda, que lo que dice Bob Geldof, dice, cuando habla, para que alguien le diga a Freddy, que lo convence de tocar, es textualmente, para que voy a buscar la frase, porque es maravillosa, dice, díganle al viejo maricón que va a ser un show muy grande. Y no se equivocó. Y parece que no se equivocó, y parece que lo fue. Jagger, Richards, Wood, estuvieron obviamente en los Stones, tocando en el Live Aid. David Bowie, tocó en el Live Aid. El único artista que tocó en las dos ciudades, en Londres y en Filadelfia, o sea, que se tomó un avión apenas salió de uno para llegar al otro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Señor Phil Collins. Pongo de pie para nombrarlo. Sí, señor. No me puse de pie. Ahora que tenemos cámaras, no puedo hacer más eso. Era una época oscura, se pasó tanto, 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 y está bueno que se vuelva a recuperar la vida. ¿Phil Collins? Es una esnovia de odiar a Phil Collins para mí. A eso me refiero. Es como muy de, ay, a mí Genesis me gusta sin Phil Collins. No, pero Phil Collins ahorita está también. Olvidate, es un crack, Phil Collins, un genio. Eric Clapton, Tina Turner, Paul McCartney, Bob Dylan cerraron, uno en cada lado. McCartney cerró en Inglaterra, Dylan cerró en Estados Unidos. George Michael, Madonna, The Who. O sea, eran los artistas más grandes de ese momento. Estamos hablando de 1985, no estaba Duki. Stingley, Zeppelin, Duran Duran, Santana, Beach Boys, Patti LaBelle, Pretenders, Neil Young, Sade, Black Sabbath, Judas Priest, Howard Jones. O sea, fiesta, o sea, el concierto más grande de todos los tiempos. Y obviamente vamos a recordarlo en el Día Internacional del Rock, un 13 de julio, con una... Spoiler. Sigue habiendo hambre en África. Pero estuvo bien, estuvo bien el intento. ¿Por qué me contás el final? Estuvo bien el intento. Sigue habiendo hambre en África igual. Sigue habiendo hambre en todo el mundo. Pero igual estuvo bien el intento. Mucho tiempo después estuvo Live Bait, una reversión. Sí, no, y estuvo también Do They Know It's Christmas, que también hicieron We Are The World. Bueno, exactamente. Podrían copiar eso. Exactamente, hubo muchas movidas de ese estilo. Vamos a recordar a Live Bait con una escena histórica de Quick. Tú te cerdos de que querás ser un gran hombre. A madle en tulace, la gran desgracia de la calle. Sua la cara a todo el mundo. ¡Vay! We will, we will rock you. ¡Vay! ¡Vay! We will, we will rock you. ¡Vay! ¡Vay! ¡Suscríbete al canal! Suena. Urbana Play 104.3. Tu radio. En todos los formatos. Sorprendete con la velocidad de Movistar Fibra. La internet premiada como la más rápida del país, comprobado por el Speedtest de UCLA. Si sos cliente Movistar, tenés Movistar Fibra 300 megas a 2.199 pesos por mes. Además, podés sumar Movistar TV por tres meses gratis. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV. Con todo. Válido del 4 del 7 del 2022 al 13 del 8 del 2022. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info en www.movistar.com.ar barra internet. Análisis realizado por UCLA de los datos de Speedtest Intelligence para Q1Q2 2022. ¿Se viene alguna tarjeta? Parece que sí. Pero calma, que son las de Naranja X. Las tarjetas de débito y crédito ideales para comprarte lo que quieras. Bajate la app de Naranja X y pedí tus tarjetas. Tarjeta de crédito emitida por Tarjeta Naranja SA sujeto a políticas crediticias. Tarjeta de débito emitida por Naranja Digital. Compañía financiera SAU. Más información en NaranjaX.com. Si tu hija va con voz en el auto mientras estás cantando este tema a todo volumen, la vas a hacer transpirar. Mejor, recomendale que use Dab, que cuida sus axilas delicadas. Estamos en el fuego. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargála ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Supertenencia de Servicio de Salud. 08002-127-2583. www.sssalud.co.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina. Y un día Gloria vio que Nescafé lanzaba una promo y se tuvo fe. Participá de la promo. Millones de Nescafé. Hay 5 millones de pesos en premios. Mándalote y hora. Todos los productos Nescafé participan. Producción sin olvidación de compra valida en Argentina desde el 1 de junio al 31 de julio de 2022. Más información en www.nescafé.com.ar Turismo City. Paga menos por viajar. Somos la radio que ves. Urbanaplayfm.com. Ciro vuelve a Vélez. Sábado 22 de octubre. El show del año. A la venta en TiqueTec. Produce... ¡300! El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año. Y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, Llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia. Deja el sillón y volvé al cine. Porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperás? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Conocé el nuevo antitranspirante Duffman Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Duffman Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. En Noblex somos hinchas de la calidad y de la selección. Por eso tenemos una hinchada que le canta al 4K. Chava de chiquito, te miraba en 4K. Ahora, grande, te disfruto en 4K. Te banco siempre como a la selección. Yo soy el Noblex de la cuna tal si yo. Elegí disfrutar la calidad de la selección con la calidad de imagen de un Noblex. Noblex, proveedor oficial de la selección argentina de fútbol. Mayoriza Nini. El mejor servicio y variedad de la plata llegó al acceso oeste y buen aire. Aprovecha. Hoy, pagando con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 30% de descuento. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos todos los días hasta las 20 horas. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vigencia 13 de julio. Topa de reintegro, 1.200 pesos. Al cliente que toca donde dice no tocar y se apoya donde dice no apoyarse, no podés cambiarlo. Cambia a GetNet, el sistema de cobros de Santander que acepta. Débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. GetNet. Cobrar tiene solución. Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede social Avenida Juan de Garay 151, piso sexto Cava. Quit 3716821516. Para más información consulte en www.globalgetnet.com.ar Tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos tu radio. Como, cuando y donde quieras. Y este equipo ha desayunado gracias a Panaderías Buenos Aires Bakery que nos ha mandado un desayuno riquísimo. Ah, hermoso. Arroba.ba.bakeryoficial o www.buenosairesbakery.com.ar Y Rony Arias comimos gracias a París Crepas. Un menú moderno, dulce y salado, práctico, rápido, generoso, adaptado a todas las edades. París Crepas, chicos, los tenés en cinco locales propios en Palermo, Caballito, Belgrano, Ramos Mejía y Parque del Elbar o en Instagram, arroba París Crepas. ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? Paso. Hola, sí. Hola, sí. Sí, sí, sí. Hola, sí, sí. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, perros? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Muy bien. Bien, la felicidad. Hable. ¿Es con ustedes? Es con nosotros. ¿Ha llegado? Sí. Qué alegría, qué bueno terminar. Mezclada con un montón de otras cosas, ¿no? Con hambre. La vida, la vida. Pero hoy no te robé comida, Harry. Hoy no es robo, Matías. No sé ayer cómo te fue sin la empanada y los dos buñuelos que te robé. Fui feliz sabiendo que vos habías sido feliz con eso. ¿Ah, fuiste vos? Sí. ¿Ah, fuiste vos? Y nosotros dijimos, ¿podría mandarnos desarmadero? Mirá qué mangaso al aire, ¿viste? Hacéle algún mal. El peor final, es como invitarte a un programa al aire, ¿viste? A Mirta, a Mirta, creo que alguno cometió el error de tratar de comprometerla al aire de que ¿cuándo vas a venir a mi programa? Nunca jamás, chiquito, hagas esto. Al aire no, ¿eh? No, Nico fue. Que lo decís afuera. Nico fue. ¿Nico? ¿En serio? Le ladró, le mordió la mano, Mirta. Sí, sí, sí. Como, al aire no, papá. Claro, yo no la corres. Sí, sí, señor, sí, señor. Yo al aire no traiciono. Pero aparte es como la persona de la que... Al aire te voy a decir que sí y te voy a cagar en cuanto termine el programa. ¿Tú es la persona de la que más miedo me daría pelearme al aire o tener una situación así o recibir una lección? ¿Cómo no? No, no. ¿Viste al médico? No, yo no. No, Barrio Nuevo un poco más, ¿eh? Ah, probablemente. Ah, Pablo Moyano. Hay un bonito nuevo de Pablo Moyano. Pero me imagino que no sería al aire, me imagino que si Barrio Nuevo o Moyano me quieren dar una lección sería por otros métodos. Barrio Nuevo de la Nata fue una gran pelea. No, pero ahí la Nata se saca un 10. Sí, sí. Cuando le muestra la declaración jurada de ganancia le dice, no tenés un mango, boludo. Te prendo plata. Eso es espectacular. No tenés plata. Eso es espectacular. Es espectacular. Cero pusiste, boludo, pero poné algo. Que sea por algo. Peso es un dólar. No tenés un mango, boludo. No tenés un mango. Es espectacular. La Nata tiene grandes momentos. El más famoso siendo quizás Charlie. Bueno, pero ahí es Charlie el que lo ataca. Sí, pero para mí no está mal. La memoria ha quedado como que Charlie lo pasea. Para mí no está mal la posición de la Nata en ese momento. No, yo no sé si lo pasea o lo ataca. Sí, lo ataca, pero injustificadamente. Bueno, Charlie. Otro que no me gustaría que se me enoje al aire. No, ni en pedo. Amigo, de hecho lo esquivé todo lo que pude. Tiene una época muy agresiva. ¿No está con Iorio y se te violenta? ¿Se te enoja? ¿Se te enoja de ese error? No, no, horrible. No me pasó, no le hice notas nunca. Y ahora está en el momento de eso. Yo lo viste. Está incontrolable ya. Sí, yo prefiero... Yo me abrazo a... Gritar ese tipo de... Yo me abrazo a los discos. Yo con personajes como él me abrazo a los discos. Claro. Y digo, no existe fuera de los discos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, a veces hay personajes que atraviesan un momento que tenés que ir a buscar su faceta luminosa para quererlos. Y yo lo culpo a Beto Cacela, mirá. Pero esas notas son divertidas. Pero son el principio y al fin. Sí, ahí empezó a mostrar otro costado. Como que tiró la hilacha y... No, el lado del costado antisemita lo había mostrado ya antes, digamos. No, ese lo muestra solo. En la Rolling Stone lo mostró. Lo mostró en Rolling Stone. Sin que en un centro ni le hagan una pregunta lo muestra. Exacto, ese lo muestra siempre que puede. Pero el que mostró él con Beto... Lo digo en joven, no es que lo culpo a Beto Cacela Viente. No, no, obviamente. No, 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 es una notas buenísima. Pero el que mostró ahí fue el lado payaso. Entonces se volvió como súper atractivo para los medios. Entonces todos fueron a buscarlo. Entonces tuvo muchos más lugares para exponer todo el resto de las cosas que los metaneros queremos tapar. Pero si lo seguías de antes, tenías quizás alguna referencia, algunas notas que le hizo Gustavo Olmedo. Una particular que Iorio lo llamaba de un teléfono público y se quedaba sin monedas. Decía, dame moneda, amigo, dame moneda. Que era increíble. Estaba en un parador en la ruta. Discriminaba a todo el mundo. A todo el mundo. Era increíble. Inclusive al entrevistador, a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siempre fue agresivo, digamos. Pero vos ya cuando discriminás a todo el mundo, ya nada tiene valor. Claro. Claro. O sea, porque no hay una realidad que apoye eso que estás diciendo. Todo el mundo no puede ser una mierda. No, todos valen lo mismo. Y eso es una... Para Gandhi también. Claro. Pero es el otro lado del hijo. Igual ya no está entre nosotros, pero el peor para que se te enoja es el Diego. El Diego, aparte, el Diego mata. O aparte no te perdona nunca más. O sea, sí, conmigo se enojó una vez, pero poquito. Pero duró poco y... De hecho, no pasó nada. No fue nada grave. No sé, mil años. En el Mundial de Brasil, nosotros tenemos que tomar un café. Digo, ¿qué café? Yo te amo, digo. Todos los cafés que vos quieras, pero... Para aclarar, creo que... Fue hace 20 años una gilada. Aparte un teléfono descompuesto, que te contaron mal algo, ¿no? Sí, sí. Yo le hice un chiste de las nenas. Que sos pelo... Al aire. Perdiste. Que sos pelotudo. No, no, no. Tremendo. Así. Y aparte te quedás helado. Helado. Porque aparte te tira... A veces salgo a la calle y me linchan la gente. No, te tiras fuego por los ojos. Después Claudio me dijo... Se olvidó en dos minutos. Se olvidó mejor Claudio. Ronnie, anda de nuevo que se olvidó mejor Claudio. Espectacular. No, sí, sí. Miedo, miedo. Miedo que te cague a pedos un personaje así. Sí, ese es bravo. El Diego volviendo en un aeropuerto, caminando... La mejor del mundo. Cuando lo viene a preguntarle por Repeto con Florencia Rache. Sí, Florencia Rache la mete él. Repeto le hizo dar una vueltita a Claudia en Sababú. Dijo qué linda que estás, que se yo. Y dice, Diego, ¿qué pensás? Y yo le tengo que ir a... Che, Florencia Rache. No. Increíble. No, pero aparte en Ezeiza, que ya está frío, volaste toda la noche. Sí. Lo estoy yendo a buscar a la casa. No, es que no está fría. No, me estás ligando rápido. Hay gente que no está fría nunca. No, no. Eso sí. Ahora lo hubiera dado para irlo a buscar. No, no. A gran momento. Para mí no está frío ni muerto, no, claro. No, no, no. Es espectacular. Por Dios. Bueno, amigos. Muy buenas. Buenas noches. Que bueno que sean felices. Un beso a la chilindrina también. Un bonito programa. Gracias. Programa. Chao. Urbanaplayfm.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbanaplay 104.3 Tu radio Como Cuando Y donde quiera